Que se gana la vida pateando una pelota. Ahí va Tigre Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. Arranca por la brecha el señor del fútbol mundial. Teno es muy alto pero cabecea bien, insistió. El próximo partido juega de back. ¡Bol argentino! ¡El Mesías! ¡Messi! ¡Kilómetro cero de la cancha! Rosario Deportes, el gran espectáculo de la radio. Conduce Jesús Emiliano. Hoy es el día, lo siento adentro. Cuento las horas que no pasan más. El corazón presiona este sentimiento. En el laburo, en la gente, en las calles, lo siento llegada. Ya está la radio encendida. Cuentan cómo formarán. Y es increíble, pero veo los colores de mi corazón. Me sumo al grito y las tensiones se comprimen para estallar. En un grito de gol. Ya está mi equipo y va a empezar el fútbol. Jesús Emiliano, el relato, la radio y vos. Ya está mi equipo y va a empezar el fútbol. Arranca el relato, Jesús Emiliano en la voz. Siento en el pecho, temblando el tabrón. Juego de niños, llanto de grande, grito y canción. Arco sin flechas, sal, diversión. Relato ciego. Flores de grito, 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 flores de grito. Ya está mi equipo y va a empezar el fútbol. Jesús Emiliano relata aquí en Radio 2. Ya está mi equipo y va a empezar el fútbol. En la voz de Jesús Emiliano, el relato en Radio 2. Hola a todos, con placer y pasión los saludamos. Desde el gigante de Arroyito, en la casa del campeón. Aquí Rosario Central recibe a Banfield. Tanto se esperó, tanta agua corrió debajo del puente para que de una vez por todas empiecen a hacer obras en los estadios de nuestra ciudad. Y hoy Rosario Central, más allá de que no lo va a estrenar, los sectores que están siendo remozados de manera magnífica, hoy recibe a la hinchada canalla, al pueblo auriazul, al socio de Rosario Central, para celebrar, estrenar el título y además, orejear. Lo que será un estadio que tiene mucho más que ver con estos tiempos que con aquellos. La temperatura es elevada a orillas del río Marrón y aquí la sonrisa de oreja a oreja de aquel que tiene la posibilidad de acercarse al estadio. El barrio Lisandro de la Torre está de paravienes, claro. Yo sé que hay muchos que se quedaron con las ganas. Los que pudieron, se fueron de vacaciones un par de días. Además, aquellos que pagan religiosamente la cuota de socio, algunos se enojaron porque hoy se cobra la popular 10.000 pesos. Porque la platea hoy sale 20.000 para todos. Y para los no socios unos mangos más. Pero claro, excepcionalmente, eso ocurre en el día de hoy. El canalla que viene de empatar en su primera presentación en esta Copa de la Liga en Tucumán, en el partido que contó Jesús Emiliano en Radio 2. Hoy va a afrontar el compromiso ante el taladro de Falcioni que viene de caer en la primera fecha. En este estadio, no se crea que el césped está verde como siempre. Claro, tal vez esté parejo, pero le falta, le falta color. Pero el color lo tendrá esta popular de regatas que va a estar de bote a bote. Aquella, la platea del río, que está vendida en su totalidad. Y aquí el canalla. Vaya, si hay razones como para ilusionarse. Con el título debajo del brazo, hoy el canalla recibe a Banfield en Radio 2, en el primer turno de las emociones. A las 19.15 con arbitraje de Balinio. Ya les dije, calor. En un rato color. En un rato fiesta. Porque además del partido, habrá una jornada inolvidable. Dicen que hay muchos nombres guardados bajo siete llaves que no quieren dar a conocer. Porque los espectáculos serán muchos. Habrá fiesta en el gigante. Y si hay fiesta, venga que los invitamos a la fiesta de la radio. Ya los saludo al comentarista querido Omar Denoya. Buenas tardes. La palabra fiesta la ha repetido mucho mi querido compañero y amigo Ezequiel Cacé. Hay fiesta y hay partido. Es imposible descindir en la previa. El partido en sí puede ser una fiesta si Central entiende que no es momento para festejar, sino para jugar. No será fácil. Hay mucho pibe que estará emocionadísimo en la previa. El recibimiento será muy, pero muy especial. ¿Cuántas veces en la historia hubo un día después como este? 71, 73, 80, 87, 95. La Conmebol 2018, la Copa Argentina. Solo seis veces en 120 años pudo haber un día como el de hoy. Como para que la fiesta no impacte a algunos futbolistas. Pero Banfield está allí agazapado, tratando de mejorar su pálida imagen de la presentación frente a Huracán. Pero Banfield viene a jugar al fútbol y por los tres puntos. Y Central logra concentrarse, entender que para la fiesta habrá tiempo después del partido. Es el favorito de la tarde. Plenit, medicina prepaga. Desde 2011, convirtiendo temerosos de las coberturas médicas en aventureros con ganas de vivirlo todo. Ahora en las nuevas oficinas de Córdoba 1883. Entra a Plenit.net o llama al 4722-722. Plenit, la medicina prepaga, que te bancan todas. Súper Intendencia y Servicios de Salud, 0-0800-322-SALUD, 725-833-W.SS-Salud.com.ar. Inscríbete en el Registro Nacional de Tía de Medellín, prepaga con el número 1.280. Son solo seis pasitos, KINI 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, KINI 6. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el KINI estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? Seis, 5, 4, 3, 2, 1, KINI 6. Rosario Central, forjador de campeones. Con Rosario Central, vigan los corazones. Ya nos pueden seguir, pueden seguir las redes sociales. Porque el gran trabajo de Mariano Junco en redes. Ya están mostrando las fotos del gigante de Arroyito. Los nuevos bancos de suplentes. Por supuesto, del otro lado. De este lado, donde están las cabinas. Ya hay una especie de escenario. Donde, y lo digo. La Bersuit será el que le pondrá música a la noche pospartido. Y habrá fiesta, claro que sí. Lo voy a saludar al querido negro Javito Zinio. Javito querido, abrazo grande. Buenas tardes. Negro querido, el gusto de saludarte. Abrazo enorme. Jornada de fiesta en el gigante de Arroyito. No todos los días se gana un título. Central lo logró en el 2023. Y hoy lo va a festejar. Independientemente de lo que pase previo. En el partido que se nos viene. Después del mismo habrá una gran fiesta con el plantel. Los hinchas. Fuegos artificiales. Show musicales. Y algunas cosas más. Alguna sorpresa más. Para que esto sea un festejo inolvidable. En este cada vez más lindo, remozado y moderno. Gigante de Arroyito. El equipo que viene de empatar en Tucumán en el debut. Tendría un cambio el ingreso de Lautaro Giacone. Al once en reemplazo del coyote. Alan Rodríguez. Tres minutos de la segunda etapa. Nos vamos al estadio Diego Armando Maradona. Allí no está haciendo de local el bicho. Sino que es huracán. Ya que el Ducos se está remodelando. Está cayendo el globo como local allí. Dos a uno ante Talleres. Se había puesto en ventaja justamente el equipo cordobés. Con gol de Federico Girotti. Lo había empatado Masanti antes que termine la primera etapa. Y a los cuarenta y siete también del primer tiempo. Ya en el tiempo añadido. Tremendo golazo de Marcos Portillo. El ex hombre de Neubels. Que se estrenó como goleador con la camiseta de Talleres. Y por ahora pone el parcial dos a uno. Cuatro minutos de la segunda etapa. Luz y Fuerza. Un sindicato abierto a la comunidad. Celebra la vuelta del fútbol a las canchas. E invita a reforzar los cuidados. Para pronto poder llenar las tribunas. Luz y Fuerza. Desde mil novecientos veintiocho. Con la gente. Vigésimo quinto bingo mega sorteo. Autos, casas, motos, departamento. Sumamos más ganadores con premios a las dos, tres y cuatro cifras. Premios semanales, quincenales y mensuales. Y el gran sorteo final con cien premios espectaculares. Bingo mega sorteo. El bingo de las parejas. El taladro enfrente. El invitado a la fiesta. Seguro que la fiesta será completa si el canalla puede vencerlo. Al equipo del emperador Julio César Falcioni. Fecha número dos de la Copa de la Liga. El taladro. Banfield. El equipo del sur tiene estos títulos, Javito. El taladro arrancó con el pie izquierdo del torneo. Dura derrota. Cero dos ante Huracán en la primera jornada. Falcioni tomó nota. No quiere que eso se repita. Mete dos variantes en la mitad. Zoraire y Linares entran por Cañete y por Calleros. Un datito. El taladro. Si Banfield es el último equipo que pudo ganarle a Central en este estadio. Fue allá por agosto de 2022. Hoy quiere repetir el elenco de Falcioni. Preolímpico Sub-23 jugándose en Venezuela en 13 minutos de la segunda etapa. Por fin saca la cabeza de abajo del agua. Uruguay de Marcelo Bielsa está goleando 3 a 0 a Perú. Rizo Hormigones para un futuro mejor, cimientos más fuertes. En Facebook e Instagram, Rizo Hormigones. 3-41-3-38-78-98. Rizo Hormigones. Farrigui Nomaticos es distribuidor oficial Dumlop en Rosario y la región. Promo 25% de descuento por pago contado y 5% con todas las tarjetas. Todos son los servicios. Alineación, balanceo, frenos, reparación de llantas, tren delantero y amortiguación. Farrigui Nomaticos. Francia y Pellegrini. Rondo y Baigorria. Yo quiero estar con vos. Caído rojo y negro. Yo quiero estar con vos. Cuando terminemos esta transmisión, este partido, en realidad la transmisión no, porque vamos a ir más allá de la medianoche. Claro está, porque a las 9 y media de la noche, Danuzzi y Newells jugarán también en Radio 2 con Marco Sorosoli y Gabriel Penice. El querido Axel Rolón nos trae los títulos de La Lepra. Axel, buenas tardes. Ah, abrazo grande, Sequiel. Duelo de ganadores de la primera fecha de la Copa de la Liga. La Lepra visita a Lanús desde las 21.30 con arbitraje de Darío Herrera. En cuanto al equipo, con la baja confirmada de David Sotelo, ingresaría muy probablemente el Pitbull Fernández. Uruguay, un nuevo refuerzo roginero, oriundo del Santos de Brasil, sería un cambio en La Lepra. Además, la duda está en el frente de ataque. Si juega May, si juega Ramírez o van los dos juntos. Hoy, por la Copa Africana de Naciones, en los octavos de final, Mali le ganó 2 a 1 a Burkina Faso y se metió en los cuartos donde enfrentará a Costa de Marfil. Mientras tanto, en 12 minutos de la segunda etapa, Marruecos y Sudáfrica están empatando 0 a 0. Quien gane esa llave se meterá en los cuartos y enfrentará a Cabo Verde. Genus Bioingeniería. Soluciones bajo control en bioseguridad, diseño, construcción y certificación de áreas limpias para los sectores de salud, alimentos y laboratorios. 341-328-8521. Gioioza Materiales. Todo lo que tu obra necesita. En Rosario y la región. WhatsApp 341-5063-537. Encontra todos nuestros productos y ofertas en Gioioza Materiales. Comodó todo para que salten a la cancha a realizar movimientos precompetitivos los players del taladro. Ya estuvieron algunos muchachitos de Rosario Central caminando el terreno de juego. Ninguno que va a ser titular, pero sí de los que han concentrado. De hecho, está el bicho Hamilton Campas en la lista de concentrados y tal vez tenga algunos minutos siempre y cuando el partido lo permita. Pero, nueve y media de la noche también jugarán Vélez Independiente, Mauro. Así es, el Vélez e Independiente. El equipo local viene de empatar uno a uno ante Barraca Central en el estadio Ciudad de Lanús con un buen gol del brasileño de Leni Lovato. Mientras tanto, el rojo, los de Tevez, vienen de esa buena victoria obtenida en Mendoza ante Independiente Rivadavia con el gol de Ayrton Costa. Se enfrentan desde las nueve y media. Y a mismo horario que La Luz y Ñubel, si obvio, lo vamos a estar repasando aquí por Radio 2. En la calurosa tarde del barrio Lisandro de la Torre, en realidad de una Rosario ardiendo en un martes que se viste, se disfraza de domingo. De domingo por la tardecita, por decirlo de alguna manera. Y este espectáculo sensacional. Las calles abarrotadas en las inmediaciones del gigante. La gente que viene ilusionada. Ya hay muchos acá dentro del estadio que cuelgan sus trapos. Luce fantástico el gigante de Arroyito. Con esa boca de túnel que tenemos enfrente de nosotros, donde van a saltar al campo de juego. Como FIFA lo recomienda. Para que salgan por el túnel, como vemos los equipos cuando salen en la Champions. En esos estadios fabulosos. Bueno, así, así saltarán al campo de juego. Central y Banfield. Será la primera vez que caminen por ese túnel que los traerá, los depositará a ambos a la mitad de la cancha. El túnel, los vestuarios que quedan mucho más cerca que del banco de suplentes que, como estaban antes, que tenían que pasar por adentro del campo de juego para ubicarse. Ahí nomás los bancos de suplentes. A la derecha, seguramente de la salida, irá Miguel Ángel Ruso, del lado de regatas. Y del otro lado, hoy le tocará al emperador Julio César Falcioni. En una jornada donde continúa la fecha número dos, porque ayer tuvo la victoria de Instituto Anteatlético Tucumán. Hay Premier, hay Preolímpico, hay mucho fútbol y hay títulos en la jornada de Mauro Burguru. Como bien decía Ezequiel Cacé, ayer empezó esta fecha dos de la Copa de la Liga con la goleada. Tres a cero de Instituto Atlético Tucumán, Puebla, Suárez y Cuello. Los goles al mismo horario de Central y de Banfield jugarán Gimnasia de Grima La Plata con Independiente Rivadavia. Después Lanús y La Lepra, mismo horario para Vélez e Independiente. Actualizamos en 12 de la segunda etapa, está ganando Talleres, 2 a 1 a Huracán. En el Preolímpico, ya 20 de la segunda etapa y por ahora gana el equipo de Marcelo Bielsa Uruguay. Primera victoria, 3 a 0 ante Perú. Desde las 20 también vamos a estar repasando lo que suceda con la selección de Javier Mascherano. Enfrentará Argentina a Chile en ese horario. Ayer jugó Lionel Messi, jugó un amistoso el Inter de Miami en Arabia Saudita ante Alilal. Fue derrota por 4 a 3. Allí mismo en el equipo que dirige Tata Martino interesa Federico Redondo, el chico de Argentinos Juniors. En la Premier League, a punto de finalizar, Arsenal le está ganando a Nottingham Forest, que tuvo como titular a Nicolás Domínguez, al ex hombre de Vélez. Está cayendo goleado Brighton con Facundo Bonanotte, el ex central, como titular ante Luton Town. Está cayendo también Dibu Martínez y Subaston Vila, 2 a 0 ante Newcastle. En la Copa Africana de Naciones, hoy Malí le ganó 2 a 1 a Burkina Faso y se metió en cuartos de final. Por ahora en 20 de la segunda etapa, Sudáfrica le está ganando 1 a 0 a Marruecos. En la Copa Asiática, Uzbekistán le ganó 2 a 1 a Tailandia, se metió en cuartos de final. Mismo resultado para Corea del Sur ante Arabia Saudita. Por fuera del mundo del fútbol, se presentó hoy en nuestra ciudad esta eliminatoria de Copa Davis, que se va a realizar este fin de semana en el Jockey Club, la serie entre Argentina y Kazajistán. Este próximo sábado se jugará un single y un doble, mientras tanto el último partido de singles se jugará el día domingo. Y hablando de la Copa Davis, ayer se conoció la noticia del retiro de un nuevo campeón de la misma. En la edición de 2016, se retiró el tenista azuleño Federico del Bonis. Señoras, señores, es fecha número 2 en el gigante de Arroyito. Ya ganó Instituto ante Atlético Tucumán. Está ganando talleres en la cancha de argentinos ante Huracán. Por dos tantos contra uno y a las 19.15 hay fútbol en el gigante y hay formaciones. ¡Javito! Brown en el arco. Ocampo, Mayo, Quintana, Sández. O'Connor, Ortiz. Tiacone que entra. Malcorra, Lobera y Luca Martínez. Dupuy. Los once de central para hoy. ¡Javito! Esperamos por el fútbol de las 7 y cuarto. Esperamos por el arbitraje de Jorge Balinio. Tres de las nuevas tribunas, las que rodean al escenario cerca, van a estar habilitadas. En realidad, van a ser, por lo menos, pobladas una vez que ya se llenen las plateas. Suponemos que casi, casi son VIP a esta altura de la tardecita. Todavía no hay nadie, pero claro, la de este lado donde estamos nosotros, donde estaban los antiguos bancos, la de Cordiviola, no porque aquí se va a ubicar el escenario. Bastante rápidas fueron las obras y ha trabajado muy bien la comisión directiva de Rosario Central en este aspecto. Señoras y señores, somos Rosario Deportes. En un ratito ponemos consigna para jugar con vos. Contanos desde dónde nos estás escuchando. Vi alguna camiseta de Rosario Central de las nuevas, ¿eh? Colgada en algún balcón de la costa. ¿A dónde estás? Estás viniendo para el Gigante. Estás dando vueltas, estás laburando. Estás paseando. Contanos por dónde andás vos, canalla. Tuviste la oportunidad de irte un par de días y te perdiste el debut aquí en el Gigante. Y bueno, ¿qué va a ser, hermano? Fue grande la alegría que te dio Central, pero aquí estamos nosotros para contarlos por Radio 2 AM 1230. 90.1 en frecuencia modulada, en una jornada que tendrá fútbol, emociones y mucho para contar. Ya ponemos la consigna en el aire en el 341350-1230. Te podés comunicar con nosotros en redes sociales. El gran trabajo de Mariano Junco en Rosario Deportes. Lo podés encontrar rápidamente con fotografías, videos. La gente que va llegando. El laburo de Javito Ciño en la zona baja. Para contar todo. En un rato, acá, acá, Rubén, acá se juega. Se juega y mientras vos llegas, estoy soñando y voy enamorándome y jugadas para llegar al arco de tu amor. Se juega y mientras vos llegas, estoy soñando y voy enamorándome y jugadas para llegar al arco de tu amor. De Taquito, la mejor gastronomía y atención nos convierten en el verdadero lujo de la zona sur, donde te sentís un campeón del mundo. De Taquito, desayunos, menú ejecutivo, sándwiches, pastas, pescados, mariscos y la mejor parrillada de la ciudad. De Taquito, de Levarsegui, 2250. Hacé tu reserva al 34137080808. Gioiosa Materiales, todo lo que tu obra necesita. En Rosario y la región, WhatsApp 3415063537. Encontra todos nuestros productos y ofertas en Gioiosamateriales.com. Anteojos de sol, recetados, contactología, audiología, todas las obras sociales, óptica suiza, la experiencia al servicio de sus ojos, Sarmiento 867. Distribuidora El Chilo, todo para el chacinado. Especias y condimentos, insumos para carnicerías y frigoríficos. Constitución Esquina, Viamonte, 4332054. Elchilo.com Baterías Daba, 10 años de experiencia en el rubro. Las mejores marcas en baterías para autos, 4x4, camiones, motos, sistemas de alarmas, UPS, paneles, solares. Planes, ahora 12 y ahora 18. Llámenos al 4567579. Provincias Unidas, 1245. Maxi Tape, la mejor cinta aisladora, al mejor precio, aislante, resistente, elástica. Maxi Tape, la cinta aisladora del electricista, también para vos. Ahora en dos modelos, Tape 10M y F18 Super Power. Conoce más y visitanos en www.maxitape.com.ar Instagram Maxi Tape ARG Final en Inglaterra hace instantes. El Arsenal le ganó 2 a 1 a Nottingham Forest, que tuvo como titular al campeón del mundo, Gonzalo Montiel. Y también al ex hombre de Vélez, Nicolás Domínguez. Fue victoria 2 a 1 para los de Miquel Arteta, que se animan a soñar con la punta. Quedaron a 2 de Liverpool, pero el Arsenal tiene un partido más. Vidrios ARG de Adolfo Galarza. Espejos, cristales, mamparas para baños, balcones. Especialista en service de Blindex. Vidrios ARG. Domicilios y obras. Teléfono 341-155-014-687. De Bombal al país, hamburguesas El Tola, la tradicional de 80 gramos y la parrillera de 110 gramos. Ya todo un clásico. En Rosario las encontrás en Distribuidora Walter, Francia 2721. Emerger, desde Rosario a todo el país. Veinte años cuidando la salud de los equipos de la ciudad y la de todos los rosarinos. Este es donde estés. Emerger, cuida tu salud. ¿Querés alquilar tu casa o departamento? Marconi Vienes Raíces te garantiza el alquiler. Marconi Vienes Raíces te brinda el mejor asesoramiento. Pinceles y rodillos Rosarpin. Productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpin, la más antigua del país de espera. Ahora en el Parque Industrial Metropolitano. Avenida Las Palmeras 1452 Pérez. Llámanos al 526-3820 o visitanos en www.rosarpin.com.ar Rosarpin, desde 1932, te da todas las manos que quieras. Rosarpin. Manuel Lajara, mayorista de pañales, limpieza y perfumería. Trato personalizado. Calidez en la atención. Uriburu, esquina Francia. Estacionamiento con seguridad. Encarga tu pedido por WhatsApp. 341-262-4323 o manuellajara.com.ar Al túnel muchachos, al túnel del tiempo, adentro muchachos, metiendo y metiendo. Ya cortaron la cinta por donde van a aparecer los futbolistas, los protagonistas. Una especie de mini acto, ¿no? Se lo pregunto a Javito Zinio, que anda mucho más cerca de ese sector que yo, Javito. Sí, efectivamente. Una especie de mini acto con el sol ahí a pleno y esos 30 y pico, casi 40 grados de centración térmica. Fue protocolar. Fue bastante rápido. Si doy algún expresidente que fue invitado, Broglie, a especiales, fueron, tengo entendidos, invitados todos los expresidentes a esta reinauguración del gigante de Arroyito, así remozado como está. Y una de las estrellas, sin dudas, va a ser Miguel Ángel Ruso. Creo que todos estamos de acuerdo que posiblemente el que más lo merecía en el mundo central a ese título era el técnico Aurea Azul que logró ganar la estrella con Rosario Central y se convirtió en el tercero en la historia del fútbol argentino, en ganar un título local con tres equipos diferentes. Ya lo había hecho con Pocca, ya lo había hecho con Vélez. Así que vamos a escuchar un poquito de lo que dijo Ruso analizando este partido que se viene ante Banfield Negro. Bueno, en ese momento lo están viendo los jugadores de Banfield. Las FIFA están ahora por mi sector, seguramente vos las tendrás bien de frente. Están ingresando al campo de juego para hacer la entrada en calor, ¿eh? Por ese, la verdad, muy, muy coqueto nuevo túnel adecuado a las medidas de la FIFA. Escuchamos un poquito el análisis de Ruso. Tener 15, 16 jugadores de un nivel importante que cuesta, lo que más cuesta, porque tenemos que competir en muchos niveles, ¿no? Entonces, el fútbol argentino es muy difícil, ya tenemos mucho trabajo, es una etapa de comer y dormir, pero bueno, seguimos manteniendo muchas cosas que para nosotros son importantes y lo que viene también es difícil, como para todo el fútbol argentino. Bueno, ahí estaba el técnico del central, Miguel Ruso, que en principio, y pese a que todavía no está en la planicia oficial, pondría una variante en el equipo, el ingreso de Siakone por el Coyote Rodríguez. Es difícil que Ruso diga algo estremecedor cuando declara, pero deja traslucir, más allá de que está diciendo de modo afirmativo y positivo, que hay 15 o 16 jugadores en muy buen nivel, que es un plantel corto para la triple competencia que se viene en el 2024. Sigo en la zona de Camarines, voy al encuentro, no sé por dónde anda, por qué lugar del estadio está uno de nuestros compañeros, Mariano Junco, reportando todo, subiendo imágenes, videos, a las redes sociales de Rosario Deportes y también de Radio 2. Querido negro, ¿por dónde andás? Contame. Hola, Ezequiel, querido, del sector opuesto, que nuestro compañero Javito, estamos viendo bien de cerca la primera activación de Factura Brown, que es el único jugador de Rosario Central que hasta el momento está en el campo de juego. Sí hicieron un reconocimiento previo a algunos de los jugadores, justamente antes de la breve ceremonia que te contaba Javi Signo. Aquí, como lo verás, están acercándose los jugadores de Rosario Central con un fuerte aplauso del público ganalla, aplauso que fue sostenido en la salida de Fatu, aplauso que también hubiera sido sostenido cuando cortaron la cinta, tanto Gonzalo Belloso como Carolina Quistisiano. Es un clima lindo para vivir una tarde de fútbol en esta transmisión de los dos por la dos. El Gigante de Arroyito ya en un 85%, como verás desde tu sector, mucho calor en la zona de Populares, mucho calor en la platea del río que todavía da muy fuerte el sol. Muy bien, en un rato vuelvo contigo también, sigo dando vueltas por El Gigante, mucha gente afuera del estadio, mucha gente ya dentro del estadio. Me dicen que los eventos o el evento festivo no se va a extender más allá de las 23.15. Entendiendo que mañana la gente tiene que trabajar y para que no se haga demasiado tarde. Así que termina el partido, comenzarán los festejos, la música, los números musicales que hay programados y hasta las 23.15 hay fiesta en Arroyito. Juega el campeón de la Copa de la Liga. Rosario Deportes. Mucho más que un partido de fútbol. ¡Vamos! Toda la vida es sports. Sports 78 Rosarino por Deporte Adrián Zaganti Negocios Inmobiliarios Asesorándolo desde hace 25 años Santiago 59 bis Entre Güemes y Brown Rosario 438 1111 Zaganti.com.ar Flexi Glass Fábrica de vidrios templados Laminados Doble vidrio hermético 40 años de trayectoria y confiabilidad Flexi Glass Artigas 637 Villa Gobernador Galvez Belgrano Aberturas La mejor relación precio calidad en aberturas para tu hogar Abrida Pelegrini 6.009 Seguinos en arroba belgrano guión bajo aberturas Expreso el Impala Encomiendas cargas generales Rosario Buenos Aires Rosario Desde hace 38 años al servicio de su empresa Aricón 860 463 59 91 En Plongas Tenés todos los materiales de agua, gas y cloacas Plongas 3 de febrero 11.49 Rondó 773 Horario corrido 31 de la segunda etapa Nos metemos en la Copa Africana de Naciones Sudáfrica Está venciendo 1-0 a Marruecos Y por ahora se está metiendo en los cuartos de final En caso de pasar Enfrentaría a Cabo Verde Lámparas y tubos de LED Goodyear Certificado de Eficiencia Energética A Plus Número 1 en LED Con un año de garantía Encontralas en tu casa de electricidad o ferretería Amiga Garantiza Capo Bianco 75 años Valros cuenta con 19 años de trayectoria Y están certificados bajo normas de calidad ISO 9001 Valros Distribuidora de alimentos y medicamentos para veterinarios www.valros.com.ar En Barrio Tiro Suizo Desde hace 94 años Acompañamos a nuestros clientes con precios Calidad y atención Pinturería Ferretería Aita Más de 3.000 colores computarizados San Martín Esquina Anchorena Pedidos 463-6769 Whatsapp 341-26 44071 Venta de paletas de paddle por mayor y menor Visitanos en nuestro showroom en el centro de Rosario Paddle Station De Taquito Express Ahora en tu casa Rico y rápido Pollos, lomitos, hamburguesas, minutas, pizzas, parrillada Los mejores mariscos y pescados Teléfono 424-6805 De Taquito Express Otro golazo de De Taquito Sarmiento y 3 de Febrero De Emerger Desde Rosario a todo el país Veinte años cuidando la salud de los equipos de la ciudad Y la de todos los rosarinos Este es donde estés Emerger Cuida tu salud Amor al fútbol Que no se apaga Así no más Ficha número 2 Rosario Deportes por Radio 2 Los dos en la 2 AM 1230 90.1 En frecuencia modulada Tenemos muchos amigos que nos están sintonizando Y nos envían mensajes Seguramente en el 341-350-1230 Comenzaron a llegar mensajitos Tenemos una cena para dos personas En el Grand Shop De premio Tenemos un voucher de El Bracero Tenemos productos de Padre Station Y atención Atención Porque el comentarista Tiene la pregunta para que ustedes participen Buscamos ¿Qué Omar Denoya? Es un día de fiesta No le vamos a complicar mucho la vida a la gente Es un futbolito un exquisito para mí Un jugador completo Aunque alguien podría reprocharme Que le faltaba un poco de marca Pero era muy inteligente para recuperar Década del 90 Jugaba allí en esa zona del campo de juego Russo lo dirigió en un central En el que sobraban futbolistas de técnica En la mitad de la cancha Anduvo por el fútbol holandés En un equipo muy importante El fútbol holandés Terminó su carrera en Quilmen En realidad estuvo jugando en central Córdoba Creo que algunos minutos en su final Comenzó como entrenador en Banfield Un ratito nada más Siete partidos Después se hizo cargo de la dirección técnica de central Donde se sabe que también estuvo muy poquito Menos de diez partidos Es el hombre que estamos buscando Creo que es fácil Sí y además hace poco tiempo Sonó para ser nuevamente director técnico de Rosario Central ¿Lo tenés? Te espero un poquito O ya lo tenés 3-4-1-3-50-1-2-30 Estamos jugando por una cena en el Grand Shop para dos personas Ahí en calle Pellegrini Un lugar fantástico Y vos sabés que me transporto Cierro los ojos y me transporto A esta hora A las terracitas Acá nomás a la Florida A dar una vueltita Claro, yo sé, Canalla Estás viniendo para la cancha Embanderado Con la nueva camiseta que me encantó La camiseta que presentó Rosario Central Me gustó Me gusta Tiene colores lindos Se ve muy bien Desde arriba Más allá de que tiene Casi, casi Unos motivos artísticos Como chorreadita está En el amarillo de azul La verdad que es muy bonita La casaca de Rosario Central Que ya vi que hay un montón de hinchas que la tienen Y llegan a la cancha con eso Pero claro Después de esta contienda Nos vamos a pegar Porque en el sur En la fortaleza Será el turno de la lepra Porque te dije Juegan los dos por la dos Lo va a relatar Marcos Orzol Y lo va a comentar Gabriel Penice Y en la previa El director técnico de la lepra Mauricio Larriera Calienta motores Bueno, los puntos positivos es El más positivo es la victoria En sí Porque tenemos como un objetivo Muy particular De profundizar De verticalizar Y en el primer tiempo No lo logramos hacer Tuvimos mucho la pelota La tuvimos en una zona Interesante Porque no la tuvimos En zona defensiva Pero no encontramos Los movimientos Ni los espacios Para realmente hacer daño Creo que en el primer tiempo No sé si hubo algún remate A largo Creo que no Pero en el segundo tiempo Creo que entramos Con otra determinación Refrescamos al equipo también Que es lo importante Y como puntos positivos Es el no darse por vencido Hasta el último minuto Y aparte ir en busca Con valentía De ese triunfo Podríamos haber optado Por otro posicionamiento Incluso en la cancha Pero creímos que Que estaba bueno Después del discurso Que tenemos todos los días Con los muchachos Ir a buscar el partido La palabra del director técnico Oriental de la lepra Mauricio Larriera La segunda Seguros Presenta a Manu y a la Peque En Puntos de Vista Yo siempre fui el último de la fila Y yo es la primera Todavía Yo necesito un auto Donde pueda entrar A mí cualquiera Me queda cómodo La ropa S O XS Yo XXXXL ¿Seguro? La segunda Como Manu y la Peque Vos también podés encontrar Un seguro A la altura de lo que necesitas La segunda Seguros Lo primero Somos Número de inscripción 0-3-1-7 Superintendencia de Segura De la Nación 0-806-668-400 Lo que necesitas Para tu Ford o Chevrolet Encontralo en Bolita Repuestos y accesorios originales Ahora también Todo para Cameras Ford Bolita Santiago y 9 de Julio Para el frío y el calor No hay solución mejor Cortinas Argentinas 100% a la medida De tu ventana Y de tu bolsillo Cortinas Roller Toldos y cerramientos En Rosario Y alrededores Buscanos en redes Arroba Cortinas Punto Argentina Timbó Esports Deportes Naturaleza Turismo Mucho más que un complejo deportivo Timbó Esports Campo Timbó Indumentaria Masculina Avenida Alverdi 614 Para que tu auto No sea como ese jugador Que anda a los altos Suspensión Néstor Tren delantero Frenos Alineación Y balanceo Suspensión Néstor Servando Bayo 1456 A falta de 5 minutos Para que termine el tiempo reglamentario Uruguay le sigue ganando 3 a 0 A Perú en Venezuela Esto es la fecha 4 del preolímpico rumbo a París Por ahora está quedando 3 en la zona B Lidera Paraguay Segundo Argentina La selección de Mascherano Que en un ratito a las 20 Va a enfrentar a Chile Gioyosa Materiales Todo lo que tu obra necesita En Rosario y la región Whatsapp 3415063537 Encontra todos nuestros productos y ofertas en GioyosaMateriales.com Porque lo que cuenta es la primera impresión Acuatint Tecnología gráfica Calidad a su servicio Acuatint Alen 2254 481 2267 Alquile equipos de última generación en técnica y sistemas Alquiler y ventas de impresoras láser Calidad y eficiencia con precios a tu medida La Prida 2324 Parabrisas Centro tiene la solución Venta y colocación de parabrisas nacionales e importados También grabado de cristales Parabrisas Centro Mitre 2247 485 3403 Previnca Salud Llegamos a tu casa para darle a tu familia la mejor atención en salud Previnca Salud Teléfono 489 4000 En Cañada Pinturerías volvimos con todo Tenemos 12 cuotas sin interés En todos los productos y en todas las sucursales Elegí sin preocupaciones Somos Cañada Pinturerías Somos soluciones donde pinte Acercate a tu sucursal más cercana Con una Hilux tenés mucho más que una pick-up Tené tu Hilux en Ginza con entrega inmediata Consultá versiones disponibles Somos Ginza Somos Toyota Visitanos en Carvallo 632 Y Avellaneda 2075 Rosario Ya vamos a repasar las formaciones de El Canalla y de El Taladro Partido de 1915 El árbitro será Jorge Balinho 21 a 30 Jugarán Lanús y Newells Los dos en la 2 3-4-1-3-50-1-2-30 Contanos desde donde nos estás escuchando Y si tenés la respuesta A ese hombre que estamos buscando Que dirigió Poquito pero estuvo en los dos Es reconocido Talentoso Mediocampista Que surgió Obviamente De las divisiones inferiores en Rosario Central Lo tengo a Javito Zinio Con más protagonistas Javito Cada vez que habla él Una de las máximas figuras de la historia De la selección argentina Y el jugador más importante Que ha surgido de la cantera canalla Es noticia Y más Cuando habla de su posible vuelta central Y mucho más aún Si dice lo que dijo hoy En CIC Cuando le preguntaron por su posibilidad De volver a mitad de año Y el propio Ángel Di María El prefiero dijo Que tiene el sueño De ganar la Libertadores Con central Yo no había estado en la Libertadores Solamente la jugué una vez Y tenía 17 18 años 17, 18 años Era muy chico No pude vivirla tanto Pasó todo muy rápido Ni paso por central Usted sería Ganarla Es un sueño Ganarla Con central Sería un sueño Sería un sueño Poder ganarla Creo que Es un sueño Poder lograr un título con central Esa es la realidad Es un sueño Que me gustaría poder cumplir Así que yo jamás pedí nada Y lo que están haciendo La dirigencia central ahora Es para aplaudir Porque es la primera vez Que veo que la mayoría El 100% de mis amigos Y de la gente Estaba feliz con una diligencia Que es No, 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 no Lo que pasa Lo bueno era Darle una alegría a la gente Tenga esa alegría Que tanto necesitaba Que tanto se merecía Porque Mucho siempre se habla De River de Boca Y eso es lo que es El respeto hacia ellos Porque son los dos más grandes De fútbol argentino Pero central llena la cancha Todos los partidos Cuando está mal Cuando está bien No hay menos de 40.000 personas Siempre Creo que la gente Se merecía más que nadie Un título así Y la verdad que me pone Me pone muy feliz Por ello Por la dirigencia Que entró Y que estaba haciendo las cosas bien Por Miguel Que es un entrenador histórico Del club Y que haya podido Tener Ese título Creo que es más que merecido Lo firmó Angelito Di María A sus 35 años En 5 meses Se reveló De su contrato Con Benfica Y parece que Esta vez sí Esta vez sí Canalla Volverá a calzarse La Aurea Azul Imagino la cabeza De los hinchas del central Di María no tiene Por qué Estar preparado Para medir Las consecuencias De cada uno De sus expresiones Pero me imagino A la gente Como debe estar En un día Como el de hoy Con esta fiesta Pensando en el partido Frente a Banfield Y escuchando Hace un rato Nada más Que Di María Ya no tiene más pistas Que dar Confirmando Que se volverá A poner la camiseta Canalla Y encima Compartiendo con ellos El sueño de ganar Nada más Ni nada menos Que la Libertadores Un histórico Bar de encuentros Un café al paso Un menú ejecutivo Todo en trago Cibermuteria Río Sol Bar Galería Córdoba Sarmiento Siete ochenta y tres La de la escalera mecánica A pasitos de la peatonal Historia Rosarina Plan Auto El sistema ideal Para acceder a tu cero kilómetro Adjudicado No pagas más La forma más fácil De ahorrar Y llegar a tu cero kilómetro Y llegar a tu cero kilómetro Aguas Huelco Dispenser de agua fría Y caliente De red Con filtros Y de bidones Seguridad Y confort En aguas Huelco Punto com Cuatro cincuenta y tres Sesenta y tres Setenta y uno Toda costumbre tiene un comienzo Y la de Rosario Y sus sándwichitos Cumple cuarenta años Mamina Costumbre Rosarina Desde mil novecientos ochenta y tres Cooperativa Más Igualdad Productos de canasta básica Muy bajo precio Te conviene Pensando en vos Más Igualdad Te esperamos en Alén Mil setecientos veintiséis Emerger Desde Rosario A todo el país Veinte años Cuidando la salud De los equipos De la ciudad Y la de todos Los rosarinos Estés donde estés Emerger Cuida tu salud ¿Quieres alquilar tu casa O departamento? Marcón y Bienes Raíces Te garantiza el alquiler Marcón y Bienes Raíces Te brinda el mejor asesoramiento Si hablamos de ventiladores Hablamos de Industrias Mena Ventiladores para el hogar Y la industria Industrias Mena Totalmente nacionales Boloña Cinco mil sesenta y cinco Rosario Mañana se van a disputar Dos partidos pendientes De la fecha veinte De la liga española A las quince De nuestro país Barcelona Recibirá a Osasuna Y a las diecisiete Atlético de Madrid Ante Rayo Vallecano Lubricantes Total Producto de todas Las marcas nacionales Importados Atención personalizada Todas las tarjetas En San Martín Cinco mil treinta y uno Cuatro sesenta y tres Veintiséis Ochenta y siete Kremer Materiales eléctricos E iluminación Para el hogar Comercio E industria Desde mil novecientos treinta y tres Junto al gremio eléctrico Kremer San Martín Mil novecientos treinta y cinco Hace mucho que no venís a San Lorenzo Visita No te va a sorprender Una ciudad que todos los días crece con obras Municipalidad de San Lorenzo Gestión Leonardo Raimundo Luz y Fuerza Un sindicato abierto a la comunidad Celebra la vuelta del fútbol a las canchas E invita a reforzar los cuidados Para pronto poder llenar las tribunas Luz y Fuerza desde mil novecientos veintiocho con la gente Vigésimo quinto bingo mega sorteo Autos, casas, motos, departamento Sumamos más ganadores con premios a las dos, tres y cuatro cifras Premios semanales, quincenales y mensuales Y el gran sorteo final con cien premios espectaculares Bingo mega sorteo El bingo de las parejas Se te cayó el pelo sufriendo por tu equipo Vení a hacer el tratamiento con plasma rico en plaquetas En Amarama Medicina Estética Sesiones mensuales Búscanos en Instagram Amarama.medicinaestetica Mencionando a Radio 2 Diez por ciento de descuento Emerger Desde Rosario a todo el país Veinte años cuidando la salud de los equipos de la ciudad Y la de todos los rosarinos Este es donde estés Emerger Cuida tu salud 3-4-1-3-50-1230 Ya les pregunto a Fausto Di Lucía De cómo venimos con los mensajitos por interna Me dice que bien Mauro Burguru que los va a poner al aire Que afloje un poco con la consigna Porque vamos a tener que regalar dos cenas Si no, en el gran chop Bueno, tranquilos, eh Tranquilos, somos generosos Pero no es para tanto Hay cosas que no dijimos Claro, por supuesto Bueno ¿Cómo venimos, Maurito? Muchos mensajes ese, eh Cuando lanzaron la consigna Llovieron todos los hinchas canallas A participar Y obviamente todos acertando Por ejemplo Adrián que dice El exjugador es Y acierta Lo mismo Rubén del 096 Hola gente Estoy acá en la platea alta Un poco de calor El jugador es acierta Favu El jugador es el Kili Dice Mónica No, no es el Kili Buenas tardes equipo El jugador es acierta Lo dije a Kili Pero Obviamente todos, todos Con el apodo Casi nadie con el nombre Obviamente el apodo Es casi más conocido Esta persona por su apodo Que por su nombre Así que muchos Muchos respondiendo Y acertando Bueno Con mucha energía Vienen las respuestas, ¿no? Eso que da también El apodo De este futbolista Que estamos buscando Bueno, más ayuda Nos podemos dar 3-4-1-3-50-1-2-30 Buscamos Un nombre Común A los directores técnicos Que pasaron por Banfield Y Rosario Central Un futbolista Muy talentoso Muy talentoso Las plateas De aquel lado Lo digo Nuevamente Las plateas Del lado del río Las nuevas El sector nuevo Tampoco está habilitado Porque yo antes Dije que estaba habilitado Porque de acá Vi que estaban habilitados Pero no No, no Javito Me lo va a corroborar Hay una especie de valla Que no permite Que los hinchas Se puedan ubicar En este sector Porque todavía faltan Acomodar algunas plateas Faltan colocar Algunas plateas De las bajas Las que están más cerca De El campo de juego El nuevo sector Con el que se tapó el foso Y a donde están Ubicados Los nuevos asientos Si están Por supuesto Habilitadas Las de ambas populares La de Regata Y por supuesto También la de Génova Muy lindo el estadio Hay una Hay una adrenalina Tan particular Porque además Este estadio Siempre es una inyección Anímica muy grande Para cuando Central Lo necesitó En el torneo pasado Cuando la cosa No venía bien El estadio fue Muy importante Omar Denoya ¿Cuántas veces Hemos hablado De eso que encontraba El equipo de Miguel Ángel Ruso En este recinto Como si le faltara algo Y el estadio Se lo daba Y la gente Se lo ofrendaba Para que sus futbolistas Se terminen imponiendo En partidos Que a veces No les eran favorables La más pura lógica Dirá que para estar 17 meses Sin perder En condición de local Se necesita Un buen equipo Pero Central No ha sido Un extraordinario equipo Un gran equipo Tuvo lo que Ruso le pudo ir aportando En algún momento Fue un tembladeral Hubo dudas Y demás Pero para sostener 17 meses Sin perder En su cancha Evidentemente Hubo una comunión Entre la gente Y el equipo Hubo una interpretación De parte de los futbolistas De ese aliento Constante Loco Fervoroso Que como pocos equipos Del fútbol argentino Puede dar La gente De Central Pudo capitalizarse A favor Muchas veces El aliento De la gente Presiona A algunos futbolistas Y juega en contra Bueno Ruso Como intermediario De todas estas cuestiones Me parece También tuvo mucho que ver Y el equipo Saca una ventaja Cuando juega en su cancha Le quiero mandar Un abrazo grande A todos los oyentes Por supuesto Vamos a ir saludándolos Un abrazo Muy pero muy grande A Pablo Cortarello A Flanco Tardela Que están trabajando En el campo Nos saludan Con la compañía De Radio 2 A el responsable De Industrias Mena A un canallón de ley Como Diego Mena Que debe estar Llegando al estadio Con Radio 2 Como compañía El agradecimiento Y el abrazo Bien pero bien grande Para él Para toda su Su linda familia Un abrazo también Para El querido Gonzalo Núñez En mi peluquero De calle Rodríguez Al 1200 Para los muchachos De La Peña Pablo Andrés Vitamina Sánchez De Cañada De Gómez Mauro Juárez Un abrazo grande Un abrazo grande Para Pablo Millanes Y para su hijo Marcos Que también nos atienden Cada vez que vamos A Río Sol El bar de calle Sarmiento Bueno un abrazo Para todos Voy a seguir saludándolos Son muchísimos Los que están Sintonizándonos Somos Rosario Deportes AM1230 En Radio 2 90.1 En frecuencia modulada Luego vendrá Lanús y Newells Todo Todo en el gran Espectáculo De la radio Autos, casas y negocios Están seguros en Cerrajería La Milagrosa España 1924 Agricultores federados argentinos En sus 90 años Acompañando al campo argentino Ofrecemos acopio y comercialización de granos Venta de combustibles y lubricantes Asesoramiento técnico Comercialización de hacienda Conocenos en www.afascl.com Belgrano Aberturas La mejor relación Precio-calidad En aberturas para tu hogar Avenida Pelegrini 6.009 Seguinos en Arroba Belgrano Guión bajo Aberturas Flexiglas Fábrica de vidrios templados Laminados Doble vidrio hermético Cuarenta años de trayectoria Y confiabilidad Flexiglas Artigas 637 Villa Gobernador Galvez Para que tu auto No sea como ese jugador Que anda a los altos Suspensión Néstor Tren delantero Frenos Alineación y balanceo Suspensión Néstor Servando Bayo 1456 Farregui Neumáticos Farregui Neumáticos Es distribuidor oficial Dumlop En Rosario Y la región Promo 25% De descuento Por pago contado Y 5% Con todas las tarjetas Todos son los servicios Alineación Balanceos Frenos Reparación de llantas Tren delantero Y amortiguación Farregui Neumáticos Francia Pelegrini Rondoy Baigorria Plenit Medicina prepaga Desde 2011 Convirtiendo temerosos De las coberturas médicas En aventureros Con ganas de vivirlo todo Ahora en las nuevas oficinas De Córdoba 1883 Entra a Plenit Punto Net O llama al 4722 722 Plenit La medicina prepaga Que te banca en todas Superintendencia Servicios de Salud 0800 322 Salud 725 www.ss Salud.gov.ar Inscriptor en el registro nacional de entidades de medicina prepaga Con el número 1380 Ganó Uruguay No más La selección sub-23 De Marcelo Bielsa Triunfó 3 a 0 Ante Perú Y suma sus primeros 3 puntos En este preolímpico Rumbo a París 2024 En un ratito no más En una hora exactamente Argentina Enfrentará a Chile Con la oportunidad De ganar Y meterse en la fase final Con la noticia Principal Que es el ingreso Del Diablito Echeverry El hombre de River A los 11 titulares Expreso el Impala Encomiendas Cargas Generales Rosario Buenos Aires Rosario Desde hace 38 años Al servicio De su empresa Aricón 860 463 5991 Genus Bioingeniería Soluciones bajo control En bioseguridad Diseño Construcción Y certificación De áreas limpias Para los sectores De salud Alimentos Y laboratorios 341-328-8521 En Barrio Tiro Suizo Desde hace 94 años Acompañamos a nuestros clientes Con precios Calidad y atención Pinturería Ferretería Aita Más de 3.000 Colores computarizados San Martín Esquina Anchorena Pedidos 463-6769 WhatsApp 34126-44071 Tuti Rosca Tuti Rosca Tuti Rosca Laminados De José María Mela Dolce Punta de Ejes Gatos de Lanza Vera Mujica 469 Bombal En Santa Fe Correo electrónico Tuti-Mediorosca Arroba Hotmail.com Teléfonos 034-65-497-383 O 156-54-057 Si hablamos de ventiladores Hablamos de Industrias Mena Ventiladores para el hogar y la industria Industrias Mena Totalmente Nacionales Bolonia 5.065 Rosario Bernabe Informática Informática Bernabe Bernabe Informática Informática Bernabe En Rosario hay un banco orgulloso de su ciudad Desde hace más de 125 años el Banco Municipal acompaña el sentir rosarino cuando pedís un carlito o cuando tarareás una canción que te gusta cuando ves a la selección y a tus ídolos de acá llevas la ciudad con vos pero también cuando invertís en vos en tu familia o en tu negocio ahí donde sentís la ciudad Banco Municipal está Banco Municipal lleva la ciudad con vos Manuel Lajara Mayorista de Pañales Limpieza y Perfumería Trato personalizado Calidez en la atención Uriburu Esquina Francia Estacionamiento con seguridad Encarga tu pedido por WhatsApp 341-262-4323 o manuellajara.com.ar No vivas Cuidando el empate Saca pecho Juga de local Lo decía el viejo Ibañez Lo pide La Popular Vamos a ir dedicando las formaciones de los equipos porque el Canalla ya está confirmado por planilla porque también está confirmado Banfield de bote a bote el estadio gran clima tenemos elevada la temperatura por supuesto muchísima gente esperando por la salida de los equipos que ya dejaron el terreno de juego en un rato saltarán a la cancha dedicamos presentamos la formación Canalla con dedicatorias a nuestros buenos amigos de Rosario Central para Valentín Tellería el hombre de Ramallo a Sebastián Amato al talo El Gorriaga al doctor Mauro Gamboa y su hijo Federico como lo decía hace un rato el abrazo grande para Diego Mena a mi querido André Furcada el responsable del chapero a su hermano Carlos el doctor que está en Ibiza y que dirige el Inter Ibiza a Sebastián Pozzi al colo Alejandro Núñez al Gabu Viñati en Arteaga al presidente del club Arteaga a Salvador Brunetti a Facundo Roldana a Iván Piñero a Pepe Táljame al gran Roberto Caferra a los Mechis a los Mechis Tarditi a Ricardo y Martín al Pepe al Tommy Tarditi a mi querida compañera María Belén Álvarez nuestra compañera a el dueño de Todavía no es tarde a Daniel de Paola abrazo grande los domingos de 6 a 9 a Leo a su hijo Nahuel a su tía Zulma a a Chaki Funes al hijo de mi amigo el Puma a tantos amigos de Rosario Central de Zulma con algunos Omar sí señor para el gran Daniel Capa y su hijo Cristian para Eduardo Ditoro para Guillermo Iglesias y su hija Catalina para el gran Emiliano Alegri su amigo y socio Gustavo Montemartini Javito y como siempre a mi querido amigo hermano Marcelo Colombo y a sus hijos Valentino y Fabrizio de este día tan duro y especial para ellos y a la memoria del eterno Corjito para todo el ojo y lombo abrazo enorme y va central para ellos lo presenta Marco Marcelo Pereira así va el canalla ahora informa Farreri Neumáticos distribuidor oficial Dunlop el arco el número número uno Fatu Jorge Lebron en el fondo 37 primera vez para él en el Gigante su segundo partido el pibe de Pérez Elías Ocampo de 19 Elías el chiste el uruguayo Facundo Mayo 2 Cabro Quintana 3 el oriundo de Danús Agustín Sández más adelante número y los 30 Tomás O'Connor de 19 años 45 Kevin Occi más adelante en el campo el 22 vuelve la particularidad hoy Lautaro Occiacone tiene 40 partidos y 4 goles en central el 10 ovacionado recién cuando lo anunciaron Ignacio Manuel Corra y este otro de los que se llevó todos los aplausos el héroe de la noche santiagueña Maximiliano Lovera en el ataque al 29 el mexicano Luka Marristina Lopolde Dedicado de manera especial para mi amigo Cristian para toda la gente del taladro conozco a varios hinchas de Banfield que andan por la zona un abrazo muy pero muy grande para Edu de América también lo presenta el señor Marco Marcelo Pereira así va el verde del sur el equipo de Julio César Falción y Banfield lo presenta mega sorteo número 1 en premios en el héroe número 1 el eterno Capito Marcelo Barbero en el fondo 32 será canalla próximamente Emanuel Coronel el 4 Alejandro Maciel 25 es el 3 canalla Luciano Rejald 33 Emanuel Insuba y está de campo 22 Juan Álvarez 31 vivos caseros 24 Ezequiel Caniete 20 Ignacio Rodríguez tiene el ataque y este quedó Nimón Rivera y 9 Milton Jiménez aquí comienza el show del relato AM 1230 FM 90.1 y aplicaciones va a correr mano a mano el fútbol de todos los tiempos la pasión de ayer el grito de hoy con los relatos de Ezequiel Cacé mucho más que un partido Con una Hilux tenés mucho más que una pick-up tenés tu Hilux en Ginza con entrega inmediata consultá versiones disponibles somos Ginza somos Toyota visítanos en Carvallo 632 y Avellaneda 2075 Rosario Vino Martínez Dupuy lo tenían al segundo nombre de Luca Leo Vino allá está Barovero está Fatu Brown charlando con la autoridad máxima con Jorge Balinho Omar Denoya quienes lo acompañan al juez Calvo esta tardecita aquí en el Gigante el asistente 1 Miguel Sabonari el asistente 2 Manuel Sánchez el cuarto árbitro Nelson Sosa en el bar Juan Pafundi ayudándolo Lucas Comezaña todo listo para que arranque algunos reporteros que todavía están dentro del terreno de juego el taladro que va a atacar para el arco de Génova el canal ya lo va a hacer para el arco de regata el Sol que ya se mete de lleno en la popular de regatas en medio de refilón hay algunos que se animan casi todos a los torsos desnudos veo también algunas chicas que se animan a la parte de arriba de la bikini solamente en Corpiño y claro con el Lorca que hace hoy la tarde lo permite todo allí están los canallas en los bancos todo listo para que arranque el fútbol tiran paredes un par nada más Omar Denoyi Marcos Marcelo Pereira el marco muy difícil de evitar los jugadores de Central seguramente estarán afectados pero es imprescindible que lo puedan capitalizar para estar concentrados para no desenfocarse y para derrotar a un rival que pondrá todo para impedirlo Grupo Asegurador la segunda con más de dos mil agencias en todo el país y la atención personalizada que usted necesita Central seguramente irá a buscar el partido será Banfield el que espere un poquito el equipo de Falcioni no se volverá loco por presionar alto jugará con la cabeza viene de un muy mal partido frente a Huracán y necesita de alguna manera reacomodarse futbolísticamente Farregui Neumáticos distribuidor oficial Dunlopromo 25% descuento pago contado 5% con tarjetas Francia y Pellegrini Rondo y Baigorria todo listo para que arranque el fútbol tiene que mover el taladro ya le pregunto a Mauro Burguburu por Huracán y Taller que jugaron en la cancha de Argentino Junior en el Diego Armando Maradona le quiero mandar un abrazo grande a Brenda Comini la hermana de mi amigo Diego Comini que nos escucha desde Andorra todas las transmisiones quiero un saludo para ella para todos los canallas para su hermano Diego muy buena la radio gracias Brenda un beso grande para todos los canallas de Andorra todo listo arranca el juego en el gigante relata Ezequiel se movió Banfield la primera pelota va para Cañete Cañete la pone arriba para que corra Rivera lo marca bien Ocampo el pibe le pone el cuerpo se va afuera abraza que de meta testigo la meta de Fatu Plenit la medicina prepara que te banquen todas te esperan sus oficinas de Córdoba 1883 entra en plenit.com.ar le pega Fatu Bronco pierna derecha la va a buscar arriba Luca Martínez la quiere bajar luce desprolijo el terreno de juego además como suponíamos ¿no? de falto de color está prácticamente quemado le falta agarrar al verde césped pero además está desparejo porque ahora la pelota da pruebas y muestras de esto pica para cualquier lado de Noya como si hubiera un fondo de arena además ¿no? porque no pica normal ya pasamos ya vamos a repasar el banco de los suplentes del lado de central y del lado de Banfield 0 a 0 un minuto de la primera etapa veguésimo quinto bingo mega sorteo 150 espectaculares premios autos casas motos departamento bingo mega sorteo el bingo de las parejas terminaron de jugar huracán y talleres Mauro si terminaron victoria 2 a 1 del equipo cordobés y ya arrancaron gimnasia independiente Rivadavia todavía no un poquito más retrasado la pelota es de trapito varo vero la tiene Marcelo el ex portero del river el hombre oriundo de porteña y que nada te impida jugar Sport 78 Rosarino por deporte dan indicaciones el capitán de Banfield todavía la tiene el arquero 95 años de vida comercial pinturaria ferretería Aita cuarta generación whatsapp 4636769 san martín esquina anchorena cabecilla la pelota fuera del terreno Tomaso Conor cede un lateral para el Banfield el emperador Julio César y desde el lado del banco de los suplentes en la mitad de la cancha lo tiene que hacer Insúa Genus Dio ingeniería diseño construcción certificación de áreas limpias para los sectores de salud alimentos y laboratorios genusdio.com.ar traba Luca Martínez Dupuy de cabeza la bajaba en la mitad de la cancha le va a quedar la pelota a Ortiz pero había falta falta que cobró Balinho falta y tarjeta amarilla o no levanta la mano indirecto si lo puede buscar Ortiz con la cabeza abajo fue Ortiz trabó y después Luca Martínez Dupuy se tiró encima de la pelota y había ley de ventaja tenía que aplicar el árbitro pero corrigió y ahora es para Banfield para mí no hubo infracción cintas adhesivas profesionales Maxi Tape toda la variedad en cintas adhesivas conoce más y visitanos en maxi-mediotape.com.ar con un violento derechazo la sacó Alejandro Ramón Maciel la roca del dorado Misiones la va tirando la mitad de la cancha quiere responder el fondo canalla la va a sacar Ocampo el pibe afuera Rosa en su marcador Rivera y lateral y es para el canalla tres de la primera etapa cero a cero en Radio 2 el sindicato Luz y Fuerza Rosario un gremio donde se unen el trabajo y la solidaridad nueva dirección de Expreso el Impala ruta 21 kilómetro 287 y medio en Alvear info arroba elimpala.com Expreso el Impala seguro y confiable no se termina normal el partido todavía y un nuevo la trae y canalla lo viene haciendo el pibe Elías Ocampo el de Pérez la va tirando atrás para el oriental el morocho Mayo la revienta la mitad de la cancha va respondiendo Maciel de cabeza la pone adentro del área canalla tiene que retroceder Mayo de media última la manda afuera cuando arremetía Milton Jiménez la pelota afuera ahí lateral frente al área de Fátulo va a ser Insúa Lámparas y tubos de Led Gutiard número 1 el ETSI con un año de garantía encontralas en tu casa de electricidad o ferretería amiga garantiza Capobianco 75 años fecha número 2 que comenzó ayer con la victoria de Instituto en Alta Córdoba Mauro 3 a 0 la victoria de Instituto Insúa la va a poner adentro del área toma carrera el longilinio allá está el bisonte la pone con las manos va para Jiménez pero lo cubre bien Mayo la manda afuera hay córner sí señor Baliño tiene razón el primer tiro de esquina ¿de qué esquina es para el taladro? desde la clásica esquina de Pellegrini roca el gran chop hay tiro de esquina para los de Banfield allá va Recalde lo veo a la carga también a Maciel llega el pibe Nacho Rodríguez es el número 20 para pegarle está con la pierna zurda para entrarle Juan Pablo Álvarez con la pierna derecha va a ir Rodríguez para mí el zurdo a ver si le pega Álvarez 2 para pegarle adentro del área todas las parejitas armadas el sol que se filtra entre la tribuna popular y la platea y le da a el pibe Rodríguez que va de zurda le pegó muy mal le pegó mal le pegó mal la pelota salió antes de llegar al arco pero muy afuera sacará desde la meta Fatu le mira de Noya y me dice ¿qué hizo? y le pegó mal de Noya qué lío para vos describir esta situación porque fue tan burdo lo que hizo el chico Rodríguez digamos que patió el córner de zurda y apuntó la hinchada directamente sí pero la cancha no lo ayuda pobre Rodríguez no lo matemos por favor si usted le pega con la pata de rana por favor distribuidora El Chilo todo para el chacinado especias y condimentos Constitucion Esquina vía monte El Chilo punto com Glomgas materiales de agua gas y cloacas 3 de febrero 1121 rondó 773 horario corrido estaba parada la pelota Maurito no venía picando ahí no te la cruza la cancha por eso Marcos enseñale vos que sabés Marcos decirle como le pegabas vos cuando eras pibe no tiraba córner porque yo jugaba de 5 toma la pelota a la mitad de la cancha el canalla que la viene abriendo ahora para Agustín Sández va por la frontera allá la cruzó la entregó hacia adelante para donde está Lobera de primera toca y toca con O'Connor señor fútbol como dice Jesús Emiliano tomó la pelota la tocó para Lobera Lobera para O'Connor arremente O'Connor dio para Malcorna a la puerta del área lo bajaron lo bajaron tiro libre tiro libre a pedir de Nacho tiro libre a 2 metros de la media luna como nube retrasado la fue a buscar Malcorra lo bajaron a Nacho desde atrás y hay tiro libre para mí lo camiseteó el pibe Rodríguez arriba y tiro libre contra el arco de regatas y la ceja Naya te acordás del gol del clásico bueno más o menos parecido es el lugar de esa zona es de Noya cuando se asocian cuando se juntan los que tienen mejor técnica en central pueden pasar cosas como esta genera un tiro libre tan peligroso para el arco de Banfield y a los 6 y la zurda de Nacho y como no acordarte de aquello acomoda el número 10 para pegarle el de Río Colorado allá está Ignacio Malcorra para pegarle con la zurda está charlando con Maximiliano Loera el de Laguna Blanca el formoseño algo le dice la barrera para que ustedes se den una idea se ubica 20 centímetros adentro del área mayor Bariño la acomoda que está recto al arco en el clásico muere un poquitito más a la derecha el tiro libre acá está bien frontal al arco de Baroero a donde está acomodándose contra el parante izquierdo saludamos a todos los canallas repartidos por el mundo que nos siguen en Radio 2 0 a 0 7 de la primera etapa luego Lanús Newell Sorosol y Penise ya ganó Talleres de Córdoba a Huracán por dos tantos contra uno Cortillo el ex Newell marcó el segundo hay tiro libre para central le va a pegar Nacho toma una corta carrera da la orden Bariño y lo cuento dime gasto es la cancha si tenés razón 255 metros arriba del travesaño de Taquito un placer dentro y fuera de la cancha de Taquito calidad en atención y gastronomía lujo y placer de zona sur Buelé Bar Seguí 2250 Kini 6 un producto de Lotería de Santa Fe engañada pinturería tenemos 12 cuotas sin interés en todos los productos buscanos en tu sucursal más cercana avanza Coronel pelota profunda por la derecha va Banfield busca tíler del centro con pierna derecha lo marca Sanders y se la manda afuera el último en tocarla fue Manuel Coronel al hombre que pretende central el tucumano regresa para salida desde el arco va a pegar Jorge Manuel Faturón venía a San Lorenzo te va a sorprender una ciudad que crece con obras municipalidad de San Lorenzo gestión de Leonardo Raimundo como venimos con los mensajitos en el 3413501230 mucha gente enganchada hola soy Agostina de Alberti acierta saludos de Cañada de Gómez nos dicen por acá y también aciertan buscando el jugador Ezequiel Gómez espero que paren a tomar agua dice por el calor si hablamos de ventiladores hablamos de Industria Mena a propósito del calor ventiladores para el hogar y la industria Industrias Mena totalmente nacionales Bolonia 5065 Rosario falta del pibe Elías Ocampo en la mitad de la cancha número 37 en perjuicio Tecañete habrá tiro libre para los de Banfield 9 y medio de la primera etapa en la calurosa tarde Rosarina 0 a 0 créanme estaba todo bárbaro hasta que comenzaron a jugar porque el terreno de juego afea todo de Noya o sea que estaba pensando jamás en toda mi historia mirá que tengo partidos en esta cancha lo vi en este estado toca y toca central quiere avancear en la mitad del terreno pero hace Pierre Rodríguez la viene tocando para Ivo Callero allá va el oriental de nuevo Palmira cae insúa en la mitad de la cancha y tiro libre y es para el taladro querés comprar o vender una propiedad a Marconi bienes raíces Rosario Belgrano Aberturas la mayor variedad en aberturas para tu hogar en Pellegrini es 6009 saliendo del círculo central recto al arco de Fatu para pegarle allí anda el número 20 Ignacio Rodríguez el pibe de Guernica el zurdo va a levantar contra el área de Fatu que anda dando indicaciones le dice a Mayo vos venimas acá y vos andas acá a Quintana también le da indicaciones lo dejaron en suba le pegaron finalmente la pelota va en el segundo para lo buscó Maciel cabeció afuera el negro Maciel la roca se elevó ganó pero la mandó afuera desde la meta le va a pegar Fatu ahora informa de suspensión Néstor Brey Barco Valentini García Luján Echeverri Nardoni Almada Fernández Castro y Solari los 11 de Mascherano para enfrentar a Chile desde las 20 en un rato nada más juega la selección en el preolímpico si gana clasifica ya no hay otra cosa eso exacto es así si, si, si pasa la fase final ya pasamos el minuto Maradona de la primera etapa la va recuperando recalde para el taladro toca corto para Insuba lo pone a correr Rivera va corriendo Rivera pero gana bien en el campo la manda afuera un nuevo lateral de Banfield en tres cuartos por la izquierda Balros distribuidora de alimentos y medicamentos para veterinarias balros.com.ar en un rato nada más Marcos Oro Sol y Gabriel Penice en el sur Lanús y Newell ese mismo horario para Vélez Independiente ¿cómo están gimnasio independiente Rivadavia? 8 minutos del primer tiempo 0 a 0 recordemos que en el preolímpico ganó Uruguay de Bielsa la primera victoria 3 a 0 a Perú hace un ratito terminó avanza Banfield perota profunda por la izquierda la quiere Rivera va Rivera va a tirar el centro Rivera en el punto del penal el bus arriba devuelve de cabeza Sández el rebote lo captura otra vez Coronel lo pone por la derecha para que avance Álvarez Juan Pablo se frena se va para el costado lo va arriendo para el costado le quitó limpiamente le estiripó la pelota Conor y Tomás ahora la entrega Nacho aceleró cruzó la frontera lo persigue el Coronel la tocó al medio para O'Connor la abre por la derecha para que suba el pibe allá la tiene Ocampo Ocampo que va se perfiló de zurda le pegó joder el remate de Giacone finalmente entrando por la derecha se perfiló de zurdo le pegó cruzado la pelota fuera todo lo que necesitas para tu foro Chevrolet te encontrá lo en bolita ahora también todo para camiones Ford Bolita Santiago y 9 de Julio Río Sol Bar Café al Paso menú ejecutivo todo en tragos y bermutería Río Sol Bar Galería Córdoba Sarmiento 783 a pasitos de la peatonal determinante participación de Chico Conor recuperando una pelota trasladándola con Muchotino asociándose con Malcorra también y dándole a Giacone la posibilidad de ese remate tan peligroso pescadría y roticería La Esperanza especialidad en mariscos y pescados de mar tradición en pescados desde 1967 suspensión Néstor tren delantero frenos alineación balanceo suspensión Néstor Servando Bayo 1456 toca central pelota atrás para Facundo Mayo la tira el de Montevideo le tiene que reventar con la pierna derecha la mandó afuera el terreno le jugó una manda pasada ahí lateral apura Insúa la puso dentro del área para Milton Jiménez abre por requiero lo marca Mayo tira pelota por abajo rebota en el taco de Mayo y la viene tocando la mitad de la cancha para que la lleve Ortiz le va a tocar para O'Connor levanta la cabeza el número 30 la soltó para que curra Giacone por la derecha va Giacone Giacone empujó Giacone va a llegar tarde Giacone Giacone vuelve a empujar pero la pelota se insúa tira la boba la va a buscar por otro lado allá sale con gran elegancia la pelota camina por arriba de la línea por el costado izquierdo a donde está el nuevo banco de central pierde la pelota ahora Banff y la recuperó Conor tocó para Malcorra y en tres cuartos de Kent se lo pone a correr a Valovera Valovera pero pierde con Coronel gran cierre del Tucumano para mandarla afuera ahí lateral Canalla por la izquierda porque lo que cuenta es la primera impresión Acuatín tecnología gráfica calidad a su servicio Acuatín talentos mil doscientos cincuenta y cuatro avanza y Canalla la tiene Sander tres cuartos de cancha combinó bien con Lovera dio para Sander la va a tocar para Lovera en Sancho la cancha llegó al fondo tiene que pegar media multa y pegarla al centro de su urda ah no la tiró atrás para Sander levanta el centro de una la para Maciel y después completa con la pierna derecha reventándola la mitad de la cancha tiene que cubrir Quintana la deja escapar afuera el pelado de Gleu ahí lateral Canalla por la izquierda es muy difícil es muy difícil entrelazar tres o cuatro pases avanzar es casi apoteótico lo que quiere hacer central toca la pelota Maicorre entregó bien para Martínez Dupu y le dejaron ahora para Chacones apunta para disparar y Callejos se la va tocando de atrás y Bocayeros el oriental roga la pelota juega por la izquierda para Rivera arranca el retrasado la mitad de la cancha de Rivera rapidísimo allá está el pibe tocó al medio para Jiménez Jiménez en frita mayo le va a pegar Jiménez le pegó desviado afuera bajo rasante desviado saque de meta para el canalla cero a cero en quince de Bombal al país hamburguesa Celtola la tradicional de ochenta gramos la parrillera de ciento diez en Rosario distribuidora Walter Francia veintisiete veintiuno en quince minutos de la primera etapa Omar Denoya dice en Radio 2 central trata de ser el dominador del partido va un quien no tiene demasiados complejos se ha organizado con dos líneas de cuatro y lo que pueden hacer Rivera que es muy talentoso y mito Jiménez Rosa Arpin fábrica de pinceles y rodillos parque industrial metropolitano avenida las palmeras mil cuatrocientos cincuenta y dos en Pérez tu próxima Jailuz más cerca que nunca en Ginza con crédito pre aprobado de tres millones de pesos unidades disponibles Adrián Yaganti negocios inmobiliarios Santiago cincuenta y nueve vice entre Brown y Güemes Adrián Yaganti hincha incondicional del fútbol Rosarino en tres cuartos de cancha lo bajaron al pibe Lautaro Giacone en Ortiz el que quedó tiradito sí señor el número cuarenta y cinco pero parece un campito la cancha créame está muy desprolijo está como el cepo suelto arriba tiene que agarrar porque recordemos que lo levantaron lo llevaron allá toma la pelota Giacone quiere meter por la derecha por la derecha adelantó y sale Baroero y controla el capitán de Banfield sin inconveniente cero a cero en dieciséis no me voy a cansar de repetirlo para mí todo bien saludos felicito pero por lo menos le faltaba mucha agua y una semanita más a este estadio ¿no? el campo de juego la figura del partido es el campo de juego la cancha visiblemente está como cualquiera para jugar jugadores en cualquier barrio de la ciudad Manuel Lajara mayorista de pañales limpieza y perfumería Uriburo esquina Francia pedido por Whatsapp avanza Banfield pelota de Coronel Coronel entregó para Rodríguez le va a pegar Rodríguez le pegó de zurda levanta la mano pide disculpa le entró el número 20 el zurdo se tuvo fe el pibe de Guerrica le pegó desviado por lo menos en esta puso en riesgo el arco de Brón si tengo presente que ese chico patea muy bien desde media distancia central deberá tener alguna cautela especial y que no disponga de tanto tiempo y espacio para patear ahora si Marco Marcelo Pereira recupera tu pelo para siempre con nuestro tratamiento con plasma buscanos en instagram como amarama.medicinaestetica mencionando radio 2.10% de descuento abrazamos a Sergio Tion nuestro técnico operador que nos coloca en el éter de manera magnífica un abrazo grande a nuestro productor Fausto de Lucía al negro Mariano Junco que anda por abajo registrando todo para redes ya voy a hacer un toque con camarines con Javito Cineo 17 ya 18 de la primera etapa 0 a 0 Padel Station venta de paletas de Padel por mayor y menor visitanos en nuestro showroom en el centro de Rosario Padel Station rizo hormigones para un futuro mejor cimientos más fuertes rizo hormigones 341 13 38 78 98 largo envío del coronel devuelve de cabeza bien parado como 3 el gusas el gusas andes la toca a la mitad de la gente le va a quedar a Matrino que juega por la izquierda toca corto va para Luvera levanta la cabeza y lo encuentra al señor fútbol allá la tiene O'Connor entrega para el gusas andes la devuelve para O'Connor que distribuye entrega hacia atrás a donde está Mayo juega este para el de Rondland la tiene Kevin Ortiz la abre por la derecha se le escurre debajo de la suela el pibio campo primera vez en el gigante es para entender el terreno de juego y el pibe pobre pibe justo al lado dos metros al lado de Miguel ahí lateral para Banfield Factor fábrica y venta de repuestos para máquinas agrícolas engranajes para cosechadoras Instagram y Facebook Factor Bombal agricultores federados argentinos somos la cooperativa de primer grado más grande del país en 11 provincias acompañando al campo argentino AFA un mundo de 90 años hecho entre todos todos los días avanza Banfield va a pura gambeta Rivera enfrenta la marcación de Ocampos se recupera el pibio Ocampos y el de Pérez la manda a fudir ahí lateral ahora para el taladro lo va a hacer Manuel Mariano y Suba allá está el número 33 pero Balinho para porque quiere a ver señala me parece la tribuna señala la tribuna da da órdenes hacia el banco de los suplentes me parece que le dice al cuarto árbitro que se fije porque claro si pasó algo con un hincha el calor tal cual temperatura elevada si 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 se descompensó alguien en la tribuna lo veo lo veo de acá gracias hicieron por supuesto un espacio un lugar para que pueda tomar aire pero me parece que está todo bien hicieron señas a Balinho los mismos hinchas que rodeaban a esta persona que está descompuesta que ya está bien entonces por eso va a continuar en el fútbol se ha detenido apenas un ratito a los 20 tuti rosca laminados de jose maría mela dolce punta de eje gatos de lanza pera musquica 469 en bombal ciro rize indumentaria masculina avenida al verde 614 en rosario plan auto la empresa líder a nivel nacional en planes de capitalización y ahorros más de 20 años de trayectoria y miles de adjudicados en todo el país somos rosario deportes aprovecha Balinho disculpame marco aprovecha Balinho para interrumpir el fútbol para que se hidraten los futbolistas charlan entre ellos la verdad que el partido es muy pobre a esta altura no si no sobra técnica no abunda la jerarquía tampoco hay mucha tensión que permita suponer esto tantos errores digo tantas dificultades para manejar la pelota la pretemporada que hace Lujuyo y fundamentalmente el campo de juego que hace muy difícil a los futbolistas poder dominar el balón con tranquilidad despacito están regresando para volver a jugar rosario central y banquín 0 a 0 marcos timbo esport deportes naturaleza turismo ruta 11 kilómetro 354 campo timbo oliveros timbo esport mucho más que un complejo deportivo los jugadores de central y lo de Banfield van caminando y van pisando el pasto como para que no se eleven las matas a Calia a ver creo que se puede entender lo que digo no alcanzó a prenderse en el terreno de juego el pasto tiraron pasto arriba de la tierra porque en algunos lugares prendió pero muy poquito y en otros distribuyeron de la manera que pudieron todo el pasto que tenían viste cuando cortas el pasto y lo que sobra en vez de juntarlo en una bolsa lo desparra más bueno parece que hicieron eso la cancha no estaba para jugar evidentemente hubo una decisión política de jugarlo de todas formas por lo que implicaba este partido pero el protejo y demás y no se priorizó el partido en sí baterías daba 10 años de experiencia en el rubro las mejores marcas de baterías al 4-56-75-79 Provincias Unidas 1245 se juega otra vez y ya hay tiro de esquina de qué esquina para el taladro desde la clásica de Pellegrini Roca el Grancho se va a pegar Rodríguez con la zurda está Juan Pablo Álvarez para pegarle con pierna derecha le tocaron huertito levantó Rodríguez ahora así le entró bien rebota la pelota malcorre y la viene comando no vera levanta la camisa largo derechazo buscando la martillera y cierra Cañete y la manda al área y va Jiménez arriba gana Mayo de cabeza la abre por la derecha para que corra finalmente Ocampo la reventó la puso en órbita Ocampo la mandó afuera lateral y es para el taladro por la izquierda ahora lo que quieras donde quieras de Taquito Express rico rápido pedilo al 341-762-234 Sarmiento y 3 de Febrero abrazamos a toda la familia de Taquito de Taquito Express a Claudio a Mika está en la dulce espera a Lucas felicitaciones también a su papá un abrazo muy pero muy grande toma la pelota en Canaya en la puerta del área va saliendo con Lobera levanta la cabeza malcorre la jugaron para Lobera no va a llegar Lobera la puntea Cañete la tira más atrás ahora para Maciel levanta la cabeza la abre por la pierna derecha con Emanuel Coronel cruzó la frontera la entrega por bajo ahora para Álvarez levanta la cabeza estira el campo de juego para Callero va Callero Álvarez la tira más adelante para que corra Coronel mala la entrega pelota afuera pelota de Bron 0 a 0 en 23.50 de la primera etapa vidrios ARG de Adolfo Galarza espejos cristales mamparas para baños balcones especialista en service de Blindex 155 014 687 dijo el asistente que rozó en Sández hay tiro de esquina para el taladro de qué esquina Marco y de la clásica de Pellegrini Roca el gran chop Álvarez levanta la pelota Arriba Fato se cuelga del esférico y mete la contra largo contraataque ahora para que vaya corriendo Yacone Palautaro lo deja de caminar Maciel Lontaro la abre por la derecha para que ahora corra Ocampo ganó en velocidad llegó al fondo levanta el centro y está primera primera pasada por el parante derecho del arco de Barovero para que recalde despeje de cabeza y la tira a la mitad de la cancha y la va recuperando ahora Quintana Quintana tengo me parece sigue un micrófono abierto debe ser Javito allí toma la pelota otra vez Banfield pelota profunda dentro del área se complicaba Brown llegó a puntearla con la mano llegó a pegarle el puñetazo Fato creo que fue la más peligrosa en lo que va del encuentro se salvó de milagros y Canalla no llevó buena dirección el centro para Jiménez y no estaba la apertura un minuto diferente en un partido muy malo central que se asoció bien por derecha el pibio campo hasta el fondo llegó con el centro y de pronto la respuesta con la profundidad de Milton Jiménez y allá responde el Canalla pelota profunda por la izquierda para Lobera que la toca al medio pero interrumpe Rodríguez y la viene tirando la puerta del área la saca en tres cuartos va recuperando central ahora con O'Connor para Lobera por abajo para Ortiz tiene que abrir la cancha para que vaya subiendo campo el pibe domina con la pierna zurda toca corto con derecha otra vez para Ortiz abre los brazos busca compañía libre allá la tira por derecha para que aparezca Yacón en la juega más atrás para Ocampo y la mitad de la cancha la pide Mayo controló con zurda se abre con pierna derecha ojo flaco que pica mal la tiró ahora para Martínez Dupu y la bajó de pincho para Nacho le pegó para O'Connor para O'Connor conjura el tiro más peligroso de central en la primera etapa Trapito la hizo bien Estuvo bien Malcorra en aprovechar esa situación para rematar al arco no tenía allí un soso muy cerca en situación de gol y la verdad la cancha da para cualquier cosa Emerger desde Rosario a todo el país 20 años cuidando la salud de los equipos de la ciudad y de todos los rosarinos estés donde estés Emerger cuida tu salud Farregui Neumáticos distribuidor oficial Dunlop alineación balanceo frenos reparación de llantas Francia y Pellegrini Rondó y Baigorria lo veo con tranquilidad a Miguel Ángel Ruso en el banco Javito ¿no? Sí, sí está parado hace un rato bastante tranquilo el técnico del central aprovechó el descanso cuando fueron a hidratarse para hablar sobre todo con Lobera y Malcorra les dio a su compromiso no está del todo conforme con lo que está haciendo su equipo en ofensiva y por el lado del emperador Julio César mucho más tranqui con los brazos en jarra charla con los ayudantes ¿no? Sí se diría que charlas de protocolo tuvo en ese pequeño parate que hubo está más tranquilo con la postura de su equipo apuesta eso seguir ordenado y me parece por qué no pensar en alguna pelota parada ya tuvo cuatro corners el taladro 27 0 a 0 hay una suelta para Banfield porque la pelota dio en el árbitro Jorge Gualiño el taladro y la pelota a la mitad del terreno Optica Suiza la experiencia al servicio de sus ojos Armiento 867 Eduvige distribuidor mayorista de galletitas y golosinas Eduvige todo el surtido 27 de febrero 3770 si hablamos de ventiladores hablamos de Industrias Mena ventiladores para el hogar y la industria Industrias Mena totalmente nacionales Bolonia 5065 Rosario avanza Banfield pelota profunda para Rivera tira el centro para Jiménez Mayo devuelve de cabeza y la va a buscar ya con hay falta de Insúa sobre el número 22 Canaya se va recuperando era Martínez Dupuy el que estaba caído tiro libre para el Auriazul 0 a 0 en 28 le mando un gran abrazo a Adolfo Galarza el responsable de Vidrios ARG que está en un bar disfrutando de un cafecito escuchándonos claro es hincha de boca poco le interesa Central y Banfield pero le interesa mucho Rosario Deportes por Radio 2 toca la pelota al medio para el futbolista O'Connor banca la marca de Calleros no pueden con él la puso por la derecha para que vaya corriendo Chacone vaya corriendo la zurda tiene que enganchar y en el centro lo ha soltado dentro del área no llega nadie Insúa antes que los de Central llega con zurda la pone en la mitad de la cancha donde se impone arriba Fecundo Mayo y a falta le cobraron falta a Longilinio Zaguero Canalla y tiro libre y es para el taladro 0 a 0 Cooperativa más igualdad productos de canasta básica muy bajo precio te conviene pensando en vos más igualdad Valen 1726 cansado de invertir en tu vieja impresora alquila equipos de última generación en técnica y sistemas la Prida 2324 nueva dirección de expreso el Impala ruta 21 kilómetro 287 y medio en Alvear info arroba el Impala punto com expreso el Impala seguro y confiable 29 de la primera etapa 0 para Central 0 para Banfield domina el futbolista Loera levanta la cabeza Mancimiliano Loera lo deja en el círculo central para Ortiz la toma O'Connor juega para Malcorro otra vez para O'Connor de primera la abre Cortico ahora por la derecha para que suba el futbolista Ortiz va Kevin abrió más a la derecha donde está ya Cono otra vez para Ortiz levanta la cabeza con el revés el pie derecho lo va buscando el flaco allá está Quintana la mitad de terreno paradito entregó hacia adelante donde está O'Connor devolución por la izquierda para que la lleve Sander se frena el bus le toca atrás ahora O'Connor para Fatu la tiene el arquero vestido de negro 0 a 0 en el gigante gol de Independiente Rivadavia ahora informa Team Boy Sports de un tiro de esquina cabeció el paraguayo Alex Arce gana como visitante la lepra mendocina 1 a 0 a Gimnasia en 25 de la primera etapa suspensión Néstor tren delantero frenos alineación balanceo suspensión Néstor reservando Bayo 1.456 Ortiz reclama Manola ahí va recuperando Cañete para Banfield y el árbitro aplica la ley de la ventaja entiende que no fue Mano después queda dolorido un hombre canalla ¿quién es? es el pibe me parece Ocampo el que está caído sí señor se toma la rodilla Elías Ocampo el número 37 interrumpe el fútbol el árbitro Jorge Balinho chocó si no me equivoco con Rivera con Jerónimo Rivera pero mucho tiene que ver esto también Omar el terreno de juego ¿no? el terreno de juego es un peligro es un despropósito tan grande que si el sindicato de futbolistas hubiera tomado nota de esto en la previa y lo hubiera auditado como corresponde hasta podría haber pedido que no se fue porque se pone en peligro realmente el físico de todos los jugadores 31 de la primera etapa ya se ha recuperado Elías Ocampo ahí tiró libre para Central 0 a 0 festeja celebra en Contrate del Catering nos ocupamos nosotros Mamina una costumbre Rosarina desde hace 40 años la máquina de hacer color está en Aita 95 años de vida comercial cuarta generación más de 3.000 colores computarizados San Martín esquina Anchorena gana metros por el lateral derecho y canalla el oriundo de Pérez el pibe Elías Ocampo en el lateral la hace cortito ahora para Loera la va tocando para Oconor la tira más atrás para donde está Mayo y este la cede a Fatu Brown le tiene que pegar con la derecha allá la va a buscar en la mitad de la cancha Agustín Sández cruzó la frontera la entregó para Loera va el formoseño engancha toca corto ahora para Valcorra medio giro de Nacho el número 10 la tiene como medio campista central dentro del círculo la va a soltar por la derecha para que corra Yacone arriba gana Insúa marca y devuelve de cabeza queda otra vez en terreno de Banfi la va recuperando el canalla adelantaron para Loera la va a tirar para Nacho lo buscó a Luca va Martínez Dupuy falta Palinho fue falta la buscó estaba en soledad rodeado por cuatro camisetas de Banfield pero para mí le tocaron el pie de apoyo era tiro libre para central en la puerta del área que desestimó el juez suscribo eso me pareció muy inteligente además la maniobra de Martínez Dupuy porque estaba rodeado de pronto a Magón caró para el otro lado y claramente lo tocaron para mí Río Solbar café al paso menú ejecutivo todo en tragos y bermutería Río Solbar Galería Córdoba Sarmiento 783 a Pasitos de la Peatonal ya ganó Talleres en el Diego Armando Maradona ante Huracán por dos tantos contra uno gana la Lepra Mendozina gana en el bosque ante Gimnasio 1 a 0 más tarde Lanús New el consorzo Lipenice más tarde Vélez independiente el partido que seguirá Mauro Burguru mañana Argentinos Riestra defensa Platense en el grano San Lorenzo Racing Tigre Barracas River en un rato le pregunto a Mauro Burguru porque ya salieron los árbitros de la tercera fecha de la Copa de la Liga en la Argentina será la próxima el sábado va a jugar el Canalla ante Talleres en Córdoba a las 9 y cuarto y el domingo 9 y media de la noche la Lepra recibirá al Pirata en el Corozo Marcelo Bielsa recupera la pelota central el avito de la gente la lleva a Lubera lo camisetearon desde atrás y señor falta tiro libre y es para Central 33 de la primera etapa y el partido nada y nada porque lo que cuenta es la primera impresión a Acuatín tecnología gráfica calidad a su servicio Acuatín talento 1254 avanza Central ahora como 10 la tomó Nacho el Corozo lo persigue Coronel no puede enganchó tocó corto va para Lubera y este le tiene que tirar atrás para el Corozo la devolución para Maxi la tiene Lubera la puerta del área la abre por la izquierda para Nacho es bueno el ataque Canalla la pide Sander llegó al fondo levanta el centro pasa Sander tiró el centro pasaba en el segundo para las queridas y Acuatín lo sobró todos afuera afuera la pelota hizo esa comba que es muy habitual cuando le pega un zurdo desde la izquierda contra la raya final se fue afuera sacará desde la meta Traspito Barovero para el taladro 0 a 0 llegamos a tu casa para darle a tu familia la mejor atención en salud Previnca saludo 489 4000 25º bingo mega sorteo 150 espectaculares premios autos casas motos departamento bingo mega sorteo el bingo de las parejas la fiesta está en las tribunas por ahora desde adentro poco fútbol y encima con un terreno de juego tan desflorijo se hace muy complicado esperar algo más en este encuentro si en cuanto al emotivo porque algún error puede terminar con el grito sagrado allí apura Rivera también quiere Jiménez tiene que avivar su campo gana velocidad y la manda afuera con pierna derecha cuando lo hostigaba Jerónimo Rivera ahí lateral para el taladro se apura y suba la ponen para Rivera lo marca bien Elías allá la va sacando campo rebota la pelota del delantero de Banfield le quedó Jiménez le va a pegar afuera el rimaco el rimaco de la derecha del cañete lejos del arco del ground sacará desde la meta FATU 0 a 0 en 35 Genus Bio Ingeniería del Bio Ingeniero Ricardo Montico soluciones bajo control en bioseguridad para los sectores de salud alimentos y laboratorios genus bio punto com punto ar Belgrano Aberturas la mayor variedad en aberturas para tu hogar Pellegrini 6009 Sindicato Lucifuerza Rosario desde 1928 un gremio comprometido con sus trabajadores y la comunidad en el 341350 1230 estamos esperando tu mensajito buscamos el nombre de ese técnico que dirigió en central y en Banfield avance y canalla pelota profunda ahora por la derecha para que corra O'Connor tira el centro atrás no llega nadie antes que él se cruce el negro coronel el tocumano de peca con zurda con la vista de la cancha anticipa bien Ortiz la juega atrás ahora para Mayo la saca por la derecha la devuelve Ocampo otra vez en tres cuartos de cancha la buscó O'Connor se frena adelantaron para Ortiz pico como win derecho va Ortiz ganó la posición falta no tiro de esquina si tiro de esquina para central que busca la apertura desde la derecha y tiro de esquina canalla desde la clásica esquina de Pelegrini y roca el grancho 36 de la primera etapa empujado por su gente va el canalla en busca de la apertura al área lo veo llegar a Quintana va también Mayo va Agustín Sández que va bien de arriba está ingresando también el pibe Lobera no no es el pibe Lobera el pibe bueno ya ya crecidito Lobera Lobera le va a pegar finalmente en el tiro de esquina vamos y corra para el rebote está llegando Tomás O'Connor este sí que es un pibe allá está O'Connor pero pierde arriba gana Recalde despeja de cabeza la réplica le queda a el taladro domina Cañete la va adelantando para Rivera se cruzaron justo ah quedó Quintana dolorido dentro del área seguilo a Quintana mirá Javito seguilo a Quintana muy dolorido en la cintura el flaco de Cleo Carlos David Quintana dolorido dentro del área del taladro se interrumpe el fútbol a los 37 0 a 0 tengo tiempo para el señor Marcos Pereira querés alquilar tu casa o departamento Marconi bienes raíces te garantiza el alquiler Marconi bienes raíces te brinda el mejor asesoramiento plombas materiales de agua gas y cloacas 3 de febrero 1121 rondó 773 horario corrido de Taquito un placer dentro y fuera de la cancha de Taquito calidad en atención y gastronomía Boulevard Segui 2250 aprovecho se va recuperando lentamente el flaco de Cleo Carlos Quintana talleres central quien lo va a dirigir la fecha número 3 Tarío Herrera y el domingo a la lepra con el pirata lo va a dirigir Andrés Merlos muy bien Banfield va a jugar recién el próximo lunes ante Instituto tendrá un poco más de descanso 38 le va a pegar a Barovero ya está recuperado Quintana 0 a 0 Aguas Huelco Defenser de agua fría y caliente seguridad y confort aguashuelco.com abrazo grande para Gonzalo Núñez mi peluquero que ya lo saludé pero se ve que está escuchando otra radio toma la pelota ahora Banfield la pone por la izquierda va Rivera corre Rivera tiene que romper Julio Mayo le manda afuera con pierna derecha y lateral y otra vez para el taladro se adelante Manuel Mariano Insúa para meterla dentro del área una larga carrera del número 33 va a depositar el esférico para Calleros que la pide allá está el oriental de Nueva Palmira Ivo Nahuel Calleros pidiendo hablar del borde del área también Martín Cañete el misionero de Puerto Rico la pelota va para Calleros lo dejaron ahora Jiménez sale del área pivotea bien la abre por la izquierda para que tire el centro Insúa lo marca Ocampo y después sale el flaco Mayo pone todo lo que tiene y pelota afuera abraza que Ticoro señala foul señala tiro libre para el taladro el árbitro Balinho sí señor al lado del córner hay tiro libre o córner dio la pelota salió despedida contra el arco de Bron afuera muy lejos pero me parece que logró córner sí señor tiro de esquina tiro de esquina para el taladro de qué esquina marco desde la clásica esquina de Pellegrini roca el gran shock de Álvarez para Rodríguez otra vez los dos de siempre por la izquierda anda Cañete adentro del área está llegando vacío el barrecalde pilota el primer palo despeja con lo que puede Ocorro y la tira a la mitad de la cancha para que corra lo vero pero va a perder el retroceso gana el recalde la pone atrás para Coronel el tucumano levantó contra el área de Fatu arriba devuelve bien parado mayo de cabeza rista le va a quedar a Nacho va y corre en el círculo central la pone por la izquierda para que arranque la calle 10 lo vera corre el formoseño se le escapa la pelota afuera y ahí lateral para el taladro Emanuel Coronel el tucumano de Concepción juega recupera tu pelo para siempre con nuestro tratamiento con plasma buscanos en Instagram como amarama.medicinaestetica mencionando Radio 2 tenés un 10% de descuento en la Premier hoy perdió el Brighton con Buonanote como titular Mauro dura goleada 4 a 0 ante Luton Town y también cayó la estombila si cayó con Dibu como titular 3 a 1 ante Newcastle y era una de las sorpresas de la Premier si ganaba se acomodaba pero sí, sí ya vamos a recordar contra quien va a jugar la selección argentina que dirige Leonel Scaloni porque están confirmados los dos amistosos de la selección argentina para Marzo avanza el taladro desde el lateral pelota profunda para que corra Coronel va a levantar el centro lo vera se cruza para mandar afuera córner tiro de esquina para el taladro de qué esquina marcó desde la clásica esquina de Pellegrini roca el gran cho le va a pegar a Álvarez desde la derecha Juan Pablo el ex Colón se acerca lentamente también para decirle algo el de Guernica allá está Ignacio Rodríguez el número 20 para pegarle de zurda para mí va a ir a Álvarez va Álvarez le pegó Álvarez le pegó mal la pelota cayó dentro del área chica bron vestido de negro el arquero capitán canalla domina sin inconvenientes Kramer desde 1933 junto al gremio eléctrico Kramer San Martín 1935 este es donde estés Emerger te acompaña si necesitas un médico en cualquier lugar del país podés contar con Emerger toma central la pelota la mitad de la cancha la abren por la izquierda para el número 10 Malcorra se le escurre debajo de la zona y le pasa de caño y se le va afuera y después se enoja con el pasto como casi todos con el terreno de juego lo pisotea le dice podrías estar un poco más parejo pero le jugó una mala pasada a uno de los que más sabe con la pelota en el piso es todo un grotesco el campo de juego y le complica el manejo de la pelota a los futbolistas inclusive a los más talentosos como Malcorra Autos, casas y negocios están seguros con Cerrajería La Milagrosa España 1934 La toca Quintana atrás no es aconsejable hacer eso por cómo está el terreno del juego pero tenía tiempo y espacio Faturón para pararla con la pierna derecha la va tirando a la mitad del terreno quiere Malcorra pero pierde con Insuba gana Banfield ahora se proyecta hasta la mitad de la cancha la devuelve Rivera a través para Insuba va corriendo Jerónimo siempre Jerónimo por la zurda levantó el centro para Jiménez ¡Bron! 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 la tuvo que descolgar del ángulo casi se le mete al arquero Canalla porque no fue bueno el centro no le pegó con precisión para su compañero se le metía en el ángulo se avivó Fatur controló la más peligrosa de la primera etapa y la imperfección del chico de Banfield fue la génesis del peligro que vivió Brown porque todo el mundo esperaba un centro al corazón del área y la pelota de pronto casi se le mete en el primer palo al arquero Canalla tuvo próxima Hilux más cerca que nunca en Ginza con crédito pre aprobado de 3 millones de pesos unidades disponibles parabrisa centro venta colocación de parabrisas nacionales importados grabado de cristales Mitre 2247 lubricante total productos nacionales importados aceptamos todas las tarjetas San Martín 5031 se queja Emanuel Coronel que iba a buscar el envío de Rodríguez la pelota demasiado larga ya le pegó el arquero Brown la viene tirando la mitad de la cancha domina de primera Oconor rabaja para Malcorra hace pie con Ortiz tiene que abrir el juego ahora para el flaco Mayo la tiene el pibe Ocampo la tira a la calle 8 mala la entrega sacará desde el lateral Insúa para el taladro 0 a 0 Manuel Lajara mayorista de pañales limpieza y perfumería Uriburo esquina Francia pedidos por whatsapp 341 262 43 23 manuel lajara punto com punto ar 44 de la primera etapa bajimére salió de su zona de confort toca al medio era para Cañete pero cruza bien Quintana devuelve con el reloj de Piedrich y la réplica de Canalla allá toma la pelota Oconor lo dejaron a correr a Lobera va a Lobera se frenó enfrente a la marcación del futbolista Cañete lo dejó en el camino le abrió para Ortiz y le pega le pegó rebota el recalde rebotó un recalde y sale despedido a la mitad de la cancha donde la va a buscar Rivera allá la tira Rivera dejó uno en el camino y es veloz y lo van a tener que correr y lo va para seguir el pibe Ocampo le ganó le ganó le ganó el pibe Canalla y después de media vuelta la manda afuera con pierna derecha fue buena la cobertura de Ocampo en la réplica porque es rápido peligroso el oriundo lateral y es para el taladro en la mitad de la cancha por la izquierda gol de Independiente Rivadavia ahora informa Ginza concesionario Toyota en Rosario fuerte derechazo de Juan Manuel Vázquez que se metió en el ángulo del arquero Inzfrán gana Independiente Rivadavia 2 a 0 gimnasia Tomás Pavola Lepra Mendocina primera victoria en la primera división del fútbol argentino toma Banfield 45 y medio de 47 la pide Coronel con pierna derecha descarga de una al medio de primera para que Maciel le pegue con pierna derecha buscándolo Rivera la bajó peligrosamente dentro del área ataca Banfield Bainzúa tira el centro atrás Quintana Quintana siempre saca Quintana con pierna zurda para mandarla afuera peligroso el ataque de Banfield allá por donde juega Rivera por la izquierda ataca y ataca el taladro en Cañada en Cañada Pinturerías tenemos 12 cuotas sin interés en todos los productos buscanos en tu sucursal más cercana Sández no ha ido en toda la jornada no ha pasado la mitad de la cancha si lo ha hecho Insúa por el lado izquierdo para el taladro cuando uno suponía como lo contaba Javito como lo decía Omar Denoya que Banfield iba a apostar y mucho la pelota parada allí avanza el equipo de Julio César pero estaba en posición adelantada Jiménez habrá indirectos para Central se va a terminar la primera etapa 46-20 de 47 0 a 0 bajo cero una familia de heladeros que hace historia bajo cero siempre te acompaña desde hace 55 años termina el partido en el Gigante por supuesto que vamos a contar lo que sucederá con la Versuit con todos los festejos y la celebración del título pero rápidamente se pegarán Zoros Sol y Penice para contar en la radio Lanús y Ñúbel en la continuidad de las emociones 0 a 0 aquí en el Gigante avanza el Canalla la tiene Lobera la va a jugar ahora por la izquierda una de las pocas veces que cruza Sander pero fue al puente porque la pelota no fue para él y la recuperó Álvarez y corre para Banfield y va por la derecha se quiere meter adentro del área sale Quintana la puntea Quintana cuando quería Coronel se pasaba de largo Álvarez se olvidó el esférico le quedó Coronel quiere entre tres Coronel dejó sonres en el camino es peligroso el ataque de Coronel rebota en Quintana el desgarbado el desprolijo siempre se las arregla para rechazar como fue cuando el árbitro pita fuerte hace sonar de manera estridente el silbato ha terminado la primera etapa en el Gigante aquí Rosario Central en una calurosa jornada a orillas del río Marrón igual a con Banfield cero a cero lo relató Ezequiel Casse Mal partido muy flojo técnicamente imprestillones por doquier casi nada de peligro frente a los arcos y un campo de juego determinante por su pésimo estado se juntan los futbolistas en la mitad de la cancha van charlando rumbo al nuevo túnel para buscar hidratarse acomodarse recibir instrucciones para la segunda etapa en un partido que no se terminó de armar en un partido donde es difícil jugar por abajo por el terreno de juego central Iván fiel empatan cero a cero en el gran espectáculo de la radio desde las 21.30 la lepra visita a la luz con arbitraje de Darío Herrera por ahora asoma como titular el pitbull Fernández en lugar de Tapiz Otelo en tanto la duda instalada es si estará jugando Guillermo May o el Colo Ramírez ayer empezó esta fiesta 2 de la Copa de la Liga en Córdoba con la goleada 3 a 0 de Instituto ante Atlético Tucumán goles de Puebla Suárez y Cuello más temprano Talleres le ganó 2 a 1 a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona porque el Ducó está con algunos trabajos de mantenimiento un golazo de Marcos Portillo el ex hombre de Neubels está por terminar la primera etapa en La Plata Independiente Rivadavia está dando la sorpresa le está ganando 2 a 0 a Gimnasia como Bicicante mientras tanto desde las 9 y media además del partido de Neubels se va a cerrar la jornada en Liniers Vélez recibiendo a Independiente La segunda Seguros presenta a Manu y a La Peque en Puntos de Vista Yo siempre fui el último de la fila Y yo la primera todavía Yo necesito un auto donde pueda entrar A mí cualquiera me queda cómodo La ropa S o XS Yo XXXXL ¿Seguro? La segunda Como Manu y La Peque vos también podés encontrar un seguro a la altura de lo que necesitas La segunda seguros Lo primero somos Número de inscripción 0317 Superintendencia de Segura de la Nación 0806 668400 Con una Hilux Con una Hilux Tenés mucho más que una pick-up Tené tu Hilux en Ginza con entrega inmediata Consultá apariciones disponibles Somos Ginza Somos Toyota Visítanos en Carvallo 632 y Avellaneda 2075 Rosario Farregui Neumáticos Distribuidor Oficial Dunlop en Rosario y la Región Promo 25% descuento pago contado y 5% todas las tarjetas Alineación balanceo freno reparación de llantas tren delantero amortiguación Francia y Pellegrini Rondo y Baigorria En Plomgas tenés todos los materiales de agua gas y cloacas Plomgas 3 de febrero 1149 Rondo 773 Horario Corrido Luz y Fuerza Un sindicato abierto a la comunidad celebra la vuelta del fútbol a las canchas e invita a reforzar los cuidados para pronto poder llenar las tribunas Luz y Fuerza desde 1928 con la gente Maxi Tape la mejor cinta aisladora al mejor precio aislante resistente elástica Maxi Tape la cinta aisladora del electricista también para vos ahora en dos modelos Tape 10M y F18 Super Power conoce más y visitanos en www.maxitape.com.ar Instagram Maxi Tape ARG toda costumbre tiene un comienzo y la de Rosario y sus sandwichitos cumple 40 años Mamina costumbre Rosarina desde 1983 Ciro Risi Indumentaria Masculina Avenida Alberdi 614 Rosario Ya está jugando Argentina en Venezuela 7 minutos de la primera etapa empata 0 a 0 ante Chile la selección sub 23 de Mascherano que ha empezado muy bien ya tuvo dos claras una en los pies de Tiago Almada el campeón del mundo que sacó muy bien el arquero Reyes lo mismo con un mano a mano también clarísimo de Pablo Solari el hombre de River también buena respuesta del arquero chileno en 8 están empatando 0 a 0 Gioyosa Materiales todo lo que tu obra necesita en Rosario y la región Whatsapp 3415063537 encontrá todos nuestros productos y ofertas en gioyosamateriales.com si hablamos de ventiladores hablamos de industrias en Mena ventiladores para el hogar y la industria industrias en Mena totalmente nacionales Bolonia 5065 Rosario son solo 6 pasitos Kini 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? 6 5 4 3 2 1 Kini 6 en Cañada Pinturerías volvimos con todo tenemos 12 cuotas sin interés en todos los productos y en todas las sucursales elegí sin preocupaciones somos Cañada Pinturerías somos Soluciones donde pinte acercate a tu sucursal más cercana jugala pisala amasala tocala mostrala pensala la cabeza levantada en Radio 2 Rosario Central y Banfield están igualando 0 a 0 tras un primer tiempo con pocas situaciones cerca de los arcos de peligro claro está con elevada temperatura a orillas del río Paraná en un estadio que está colmado y espera un buen resultado para que la fiesta sea completa para que ustedes entiendan cómo y por qué en este martes de fútbol por radio lo comenta Omar Denoya El fútbol se ha presentado como una secuencia de segundo orden el partido en sí fue una lucha un despilfarro de energía invertido mayormente en hacer pie de fútbol muy poco poco y nada le diría porque los futbolistas tuvieron que invertir demasiado tiempo en hacerse de la pelota en acomodarse en poder controlarla y luego ver qué hacer con ella si tener una acción individual si gambetear si asociarse con un compañero si jugar hacia atrás hacia adelante en profundidad un pase saltando líneas o otro al pie del compañero mejor ubicado con los minutos claros fueron entendiendo que no se podía arriesgar salir jugando del área ya parece una quimera a esta altura de la tarde cuando todos han comprendido que la cancha está sencillamente imposible de jugar no se debió jugar este partido con el estado que tiene el campo de juego porque además pone en peligro el físico de los futbolistas una entorsis de tobillo está al caer y no es que sea un pájaro de mal agüero pero realmente los futbolistas están cuidándose mucho de no caer en este tipo de situaciones así todo central se dispuso como para tener el control del partido como para jugar en campo rival Iván Fiel no tenía ningún tipo de complejos en esperar dejar suelto al chico de Rivera que se alejó por la izquierda se alojó por la izquierda y a Milton Jiménez el delantero más peligroso que tiene el taladro Juan Pablo Álvarez que podía pensarse como un extremo por derecha de peligro terminó siendo un mediocampista por ese sector como el chico Rodríguez por el otro un doble 5 con Cañete bastante sujetado por las obligaciones defensivas que es el 5 adelantado el que podría soltarse y sumarse en un imaginario ataque con Jiménez con Rivera con Álvarez o con Rodríguez central tuvo 10 minutos a lo sumo donde pudo jugar un poco más en campo contrario pero la pelota fue y vino cuando se asocia Malcorra con Lobera cuando por el lateral Trepa Sández que lo hizo muy poco como lo marcaba Ezequiel Casse en el final prácticamente de la etapa central insinúa porque en realidad por disposición de Russo hay jugadores predominantemente de buen pie los dos laterales son futbolistas que pueden pasar al ataque con condiciones como es Andes y sobre todo el chico campo que está pensado para mirar mucho más el arco rival que el propio sin embargo se ha sujetado bastante y les diría que ha cumplido en la marca más allá de tener que verselas con el chico más desequilibrante que tiene la cancha le diría hoy que es Alejo Rivera O'Connor tiene muy bien pie Ortiz sabe darle la pelota a los compañeros y después todos los demás son futbolistas de buena técnica como Lobera como Giacone como Malcorra sin embargo la cancha fue determinante no pudieron construir una jugada con 4 o 5 pases de seguidos y Banfield nunca sacó ese contragolpe que podía poner en jaque a toda la defensa rival se fueron en amagues porque no pudieron realmente empatan en cero todo les costó demasiado hubo muy poco fútbol que es lo que se vino a ver lo primero es que la denodada lucha de los futbolistas estuvo en derrotar las condiciones del campo de juego así jugar no fue lo primero y pudo apresarse fútbol a cuenta gotas no tenemos como ilusionarnos con algo muy diferente si en todo caso con emociones aunque no provengan del buen juego en rosario hay un banco orgulloso de su ciudad desde hace más de 125 años el Banco Municipal acompaña al sentir rosarino cuando pedís un carlito o cuando tarareás una canción que te gusta cuando ves a la selección y a tus ídolos de acá llevas la ciudad con vos pero también cuando invertís en vos en tu familia o en tu negocio ahí donde sentís la ciudad Banco Municipal está Banco Municipal lleva la ciudad con vos Expreso del Impala encomiendas cargas generales Rosario Buenos Aires Rosario desde hace 38 años al servicio de su empresa ARIJON 860 463-5991 Genus Bioingeniería soluciones bajo control en bioseguridad diseño construcción y certificación de áreas limpias para los sectores de salud alimentos y laboratorios 341-328-8521 Lámparas y tubos de LED Goodyear certificado de eficiencia energética A+, número 1 en LED con un año de garantía encontrarlas en tu casa de electricidad o ferretería amiga garantiza Capo Bianco 75 años Emerger desde Rosario a todo el país 20 años cuidando la salud de los equipos de la ciudad y la de todos los rosarinos este es donde estés Emerger cuida tu salud 25º Bingo Mega Sorteo Autos, casas, motos, departamento sumamos más ganadores con premios a las 2, 3 y 4 cifras premios semanales quincenales y mensuales y el gran sorteo final con 100 premios espectaculares Bingo Mega Sorteo el bingo de las parejas Entre tiempo en La Plata está ganando 2 a 0 Independiente Rivadavia obteniendo por ahora su primera victoria en la primera división goles del paraguayo Alex Arce y un golazo desde afuera del área de Juan Manuel Vázquez 2 a 0 para los de De Paoli En Barrio Tiro Suizo desde hace 94 años acompañamos a nuestros clientes con precios calidad y atención Pinturería Ferretería Aita más de 3.000 colores computarizados San Martín Esquina Anchorena pedidos 463-6769 Whatsapp 34126-44071 Agricultores Federados Argentinos en sus 90 años acompañando al campo argentino ofrecemos acopio y comercialización de granos venta de combustibles y lubricantes asesoramiento técnico comercialización de hacienda conocenos en www.afascl.com Flexi Glass fábrica de vidrios templados laminados doble vidrio hermético 40 años de trayectoria y confiabilidad Flexi Glass Artigas 637 Villa Gobernador Galvez un histórico bar de encuentros un café al paso un menú ejecutivo todo en tragos y bermutería Río Sol Bar Galería Córdoba Sarmiento 783 la de la escalera mecánica a pasitos de la peatonal Historia Rosarina Adrián Yaganti negocios inmobiliarios lo asesora a la hora de comprar vender o alquilar llámelo 438 1111 Santiago 59 bis entre Güemes y Braun Rosario Yaganti.com.ar El crepúsculo de la tarde las luces del estadio encendidas esperamos la aparición de los equipos está regresando la cuaterna Javito Zinio para repasar los números no creo que no hubo ningún futbolista amonestado en la primera etapa pero vamos a recordar el banco de los suplentes que tienen ambos el equipo Canalla y también el del taladro Javito Sí, eso es lo cierto de no hubo no hubo amonestados en el primer tiempo los suplentes de Central Werner Comar Bravo Alan Rodríguez Mauricio Martínez Ibarra Abogado Oviedo Lochelso Cervera Módica y Hamilton Campas que obviamente es una carta allí lo veo lo vemos negro mirá a lo lejos está el colombiano se va a venir a jugar el segundo tiempo Hamilton a Central le falta romper el molde le viene Campas a jugar no sé quién saldrá me parece que Giacone es el que se queda en el vestuario Hamilton vuelve entonces a jugar en Central lo necesitaba Russo el chamano el colombiano veremos cómo está pero ingresa ahí están oficializándolo entonces a la cancha el 13 y escuchá las palmas para Hamilton Campas el que se quedó en el vestuario el 22 Giacone lo cuenta Javito Zinio a la cancha el 13 ese moreno atrevido que despierta el entusiasmado de toda la tribuna allá está Campas uno de los mejores futbolistas que ha tenido el central campeón del 2023 de la copa todo listo para que arranque no hay variantes en el taladro ¿no? creo que no todo listo para que arranque hermosura lo relata Ezequiel Cacé y ya movió el canalla se fue el número 22 para el ingreso del número 13 Hamilton Leandro Campas el colombiano de Tumaco roba la pelota el taladro ahora que arrancó con todo va Jiménez Jiménez dejó el camino a Quintana la toca por la izquierda para que juegue Rivera Rivera que va a llegar hasta el final lo marca y pibe Ocampo tiene que retroceder allá buscó lugar levantó el centro Quintana de cabeza responde marcando cae el esférico por la derecha entre Ortiz y Ocampo despija la pelota el número 37 cae en la mitad de la cancha lindo sombrero de Loera pasa entre dos despierta aplausos y la toca después tiraba un caño Ortiz traba y gana Ocampo con la punta del botín derecho la manda afuera ahí lateral y es para el taladro por la izquierda Cortinas Argentina 100% a la medida de tu ventana y de tu bolsillo Cortinas Roller todos los herramientos buscanos en redes como arroba cortinas punto Argentina y suba para Rivera abrió la cancha para Cañete que juega por la derecha la tiene Álvarez va a levantar el centro Álvarez se frenó ahora busca espacio llega al fondo levanta el centro mazo de Zurra para tirarla afuera por el otro lado nuevo lateral del taladro va Coronel Grupo Asegurador la segunda con más de dos mil agencias en todo el país y la atención personalizada que ustedes necesitan Martes son los dos en la dos en un rato Marcos Orson y ya vamos a tomar contacto en un rato desde la fortaleza Lanús Newell pelota al área Canalla responde bien parado de cabeza la viene tirando O'Connor la juega para Camindor allá toma la pelota el colombiano en la primera velocidad de la carrera hay estado Campas Campas enfrenta la marcación de Coronel el negro el tucumano recupera la pelota medias el rebote le va a quedar otra vez el colombiano pero pierde el esférico divide va ganando Sanders Campas la tiene juega hacia el medio para donde está Ortiz controla con la pierna derecha y después de Zurda la abre por la derecha para que suba campo cruza la frontera entrega hacia adelante para Malcorra lo tiene Nacho en el círculo central hace circular el esférico para el señor fútbol Pau Conor lo dejaron a Ortiz tiraron para Dupuy llega justo la pierna de Maciel interrumpe el circuito futbolístico de Canalla la pone en la mitad de la cancha buen anticipo de Sanders pero había falta anterior la cobró Balinho en la mitad de la cancha la falta era de Ocampo habrá salida para el taladro 0 a 0 ahora informa suspensión Néstor 22 minutos Argentina empata 0 a 0 con Chile hace unos minutos entró Juan Eforza se retiró lesionado Joaquín García Farregui Neumáticos distribuidor oficial Dunlo promo 25% descuento pago contado 5% con tarjetas Francia y Pellegrini Rondó y Baygorria casi 3 del complemento fecha número 2 que comenzó con la victoria de la gloria ayer en Córdoba el Instituto derrotó al decano Tucumano 3 a 0 más temprano hoy en el pesebre del fútbol en el Diego Armando Maradona huracán de local perdió con talleres de Córdoba Portillo marcó el segundo de la T ganó 2 a 1 el equipo cordobés está ganando la lepra mendocina en la plata ante gimnasia por dos tantos contra cero interrumpe la acción O'Connor porque la llevaba Banfield la juega ahora por la izquierda para que vaya Campas no lo entiende el moreno el moreno Campas o O'Connor habrá lateral y es para Coronel por la derecha Plenit la medicina prepaga que te banquen todas te espera en sus oficinas de Córdoba 1883 entra en plenit.com.ar le va a tirar el lateral largo para Álvarez pero finalmente prefiere jugarla donde está el futbolista Cañete salta y pierde en las alturas con el pelado Quintana la pelota pica una dos veces hay falta de Quintana en ataque habrá salida para Banfield la falta la recibía Cañete el misionero de Puerto Rico tiro libre para el taladro 25º bingo mega sorteo 150 espectaculares premios autos casas motos departamento bingo mega sorteo el bingo de las parejas 4 del complemento y de no ya dicen Radio 2 la misma tónica del primer tiempo tiene el partido los dos futbolistas están luchando contra la cancha no pueden dominar bien el balón y el partido es malísimo Maciel la tiró largo ahora por la izquierda para que suba Álvarez que sorpresivamente aparece por la izquierda deja un hombre el camino y después enfrenta la marca Diego Campo lo marca bien Campo la manda afuera hay lateral para el taladro al lado del córner por la izquierda y que nada te impida jugar Sport de 78 Rosarino por Deporte como venimos con la consigna 3-4-1 3-50 1-2-30 buscamos ese entrenador que debutó en Banfield que estuvo muy poco tiempo un puñado de partidos y después dirigió también central pero muy poco tiempo va despejando Ortiz de adentro del área rebota la pelota en Ocampo se pierde afuera nuevo lateral en tres cuartos por la izquierda y es para Insúa 95 años de vida comerciales pinturería ferretería y está cuarta generación San Martín esquina en Chorena pedidos por Whatsapp 3-41-26-44-071 que dicen nuestros oyentes Mauro Buruburu están respondiendo Cris dice el jugador fue el gran avance el taladro pelota profunda dentro del área la querida Jiménez el rebote el quitó Juan Pablo Álvarez Álvarez lo dejaron ahora Rivera se mandó Insúa tira el centro justo macho con la pierna zurda va a tirar la larga la mitad de la cancha la pelea de Martínez Dupuy la lleva Lucas se abre por la derecha lo quieren bajar no pueden con él es un foro y después llega desde atrás Recalde para reventar la de zurda ya la tiene Fatu Brown la peleó toda Luca Martínez Dupuy que no ha tenido muchas y no ha de ser casualidad que la relatora pelea la figura del Toro y no de una gacela no porque el partido es todo lucha todo pelea Martínez Dupuy se sacó uno encima dos pero ya había un tercero listo para reventar la pelota a cualquier lado Genus Bio Ingeniería del Bio Ingeniero Ricardo Montico diseño construcción certificación de áreas limpias para salud alimentos y laboratorios genusbio.com.ar toquetea central la tiene Ortiz levanta la cabeza con el revés del pie derecho la juega para Ocampo adelantó para Lobera va a la calle ocho enfrenta la marcación de Rivera lo deja en el camino aceleró siempre Lobera va al formoseño no tiene cerquita Ocampo se la va a dar no se la dio enganchó se acomodó de Zurdi le tocó atrás para Ortiz y este para O'Connor levanta la cabeza la juega de primera hora Nacho corre otra vez para O'Connor la abre para Ocampo corre Ocampo como win derecho se frenó entregó para Lobera allá toca al medio otra vez para Ortiz el de Roldán hace circular para Mayo y este para Quintana Central y la pelota cero a cero cintas adhesivas profesionales maxi tape toda la variedad en cintas adhesivas conoce más y visitanos en maxilio mediotape punto com punto ar el sindicato luz y fuerza de Rosario un gremio donde se unen el trabajo y la solidaridad nueva dirección de Expreso el Impala ruta 21 kilómetro 287 y medio en Alvear info arroba elimpala punto com Expreso el Impala seguro y confiable juegan en la plata ya gimnasio independiente la segunda etapa si ya están jugando dos de la segunda etapa gana la lepra Mendocina 2 a 0 salió Malinsua rebotaba en Ortiz y la va recuperando Cañete abre por la derecha para que suba Coronel cruza la frontera la tira larga para que corra Álvarez pero va a ganar el Sández el Gusa Sández domina en el vértice del área mayor la abre por la izquierda para que la busque Campas lo van a dejar a O'Connor levanta la cabeza O'Connor lo tiene cerca Malcorra corre O'Connor se dio para Campas allá está el colombiano en el calle 10 va a levantar el centro le apuntó al área de Barovero le pegó muy mal claro lo que pasa siempre esta tarde es muy común muy habitual Campas se agacha y acomoda el césped no hay nadie que le pueda pegar a la pelota en movimiento bien hoy es muy difícil se nota los futbolistas a veces hacen ese gesto también como para excusarse por lo que han hecho mal pero la verdad que hay que darle la razón de primero ahora informa Ciro Risi indumentaria masculina Nigeria y Costa de Marfil los rivales de Argentina en la gira de marzo lámparas y tubos de Led Goodyear número uno en Leechi con un año de garantía encontrarlas en tu casa de electricidad o ferretería amiga garantiza Capobianco 75 años lo bajaron a Campas en la mitad de la cancha era Juan Pablo Álvarez tiro libre lo hizo rápido Malcorra otra vez para Campas pero es buena la cobertura de Coronel toca de taco ahora para Rodríguez domina pero pierde la pelota Banfi lo va recuperando el canal ya la pone ahora por la izquierda para que corra Campas llega Campas antes que el Coronel le devuelve el esférico después la revienta vacía la juguera rebotaba en Campas lateral y es para el taladro por la derecha 0 a 0 ya 9 del complemento distribuidora El Chilo todo para el chacinado especias y condimentos constitución esquina viamontelchilo.com técnico que dirigió Banfi y Lee central un puñado de partidos nombre y últimos tres números del documento en un mensajito de Whatsapp al 341350 1230 jugamos por una cena para dos personas en el Grand Shop central y la pelota tiene que salir Sanders en la puerta del área grande la toca atrás para Fatu Bruno obligado con la pierna derecha la manda de excursión a la mitad de la cancha donde se impone Recalde de cabeza la va tirando en el borde del área responde también Mayo la sacó para Lober pelea Lober traba y gana Ortiz había falta contra el número 20 Rodríguez hay tiro libre para el taladro Plongas materiales de agua gas y cloacas tres de febrero mil ciento veintiuno rondó setecientos setenta y tres horario corrido de taquito un placer dentro y fuera de la cancha de taquito calidad en atención y gastronomía Boulevard Segui dos mil doscientos cincuenta Recalde el de Granadero Baigorria la va tocando atrás para Maciel la revienta la mitad de la cancha ya se la regaló Malcorra llamaba Nacho Malcorra falta desde atrás lo tomaba Rodríguez a Malcorra del veinte para el diez la falta tiro libre Canalla Kini seis un producto de Lotería de Santa Fe en Cañada Pinturarias tenemos doce cuotas sin interés en todos los productos buscanos en tu sucursal más cercana de Ortiz para Quintana y este para O'Connor la hizo bien Lobera pasó entre dos acelera va el número siete interrumpe Rodríguez y después el rebote le va quedando a Rivera lo ponen a correr a Rivera por la izquierda le tocaron cortito ahora para Álvarez Álvarez lo dejaron allá está Cañete levanta la mano por la derecha Coronel lo quiere Álvarez en el vértice de la área enfrenta la marcación de Sander se quiere meter en el área de veintidós para acá para allá tiro atrás para Coronel se avivó Ortiz interrumpe corta se le va afuera la pelota se abre demasiado por la izquierda la pelota afuera hay lateral para Bampi pero que bien leyó la cobertura de Ortiz si muy inteligente Ortiz cada vez más ordenado y más efectivo si Marcos venía San Lorenzo te va a sorprender una ciudad que crece con obras municipalidad de San Lorenzo gestión Leonardo Raimundo marca bien Sander contra el lateral izquierdo cuando la quería levantar en forma de centro Coronel la manda afuera hay lateral y es para el canalla que sale en once cero a cero si hablamos de ventiladores hablamos de Industrias Mena ventiladores para el hogar y la industria Industrias Mena totalmente nacionales Bolonia cinco mil sesenta y cinco la fecha va a terminar el día jueves Boca Sarmiento centra el Córdoba en Santiago del Estero otra vez de local ante Godoy Cruz y Unión estudiantes nueve y media de la noche el jueves lindo partido porque ganaron los dos el Tate metió un triunfazo en el cilindro ante Racing y el Pincha ganó sobre la hora ante Belgrano toma la pelota y Canalla la mitad del terreno lo vera juega por la izquierda se proyecta Sandex llega a la mitad de la cancha la entrega otra vez para el siete allá la tiene el formoseño dejó sombras en el camino Granación individual interrumpe marcando con falta el número veinte Ignacio Rodríguez hay tiro libre Canalla ahora informa Expreso el Impala mañana a las diecisiete quince partidazo en Inglaterra Liverpool ante Chelsea querés comprar o vender una propiedad a Marconi bienes raíces Rosario Belgrano Aberturas la mayor variedad en aberturas para tu hogar Pellegrini seis mil nueve en el primer turno de las emociones poco emotiva la jornada en realidad espectáculo más importante está en las tribunas porque cantan y cantan los canallas por ahora desde adentro poco y nada toca la pelota en tres cuartos central a ver qué pasa con esta va Lobera Lobera metió velocidad gambeta toca corto atrás para Ortiz de frente al arco engancha para la zurda la tiene que abrir para Campagena el vértice de la área la mató el colombiano se quiere meter en el área tiene el centro razón es Barovero en el primer palo trapito Barovero Marcelo Barovero el experimentado arquero del taladro controló una pelota era buena está bien Lobera me gusta Lobera en el segundo tiempo de Noya es el que más se anima gambetear y se puede sacar un hombre de encima y hasta dos lo que ya es mucho mirando el resto la contra es de Banfield ahora la réplica y la respuesta la lleva Insuba entrega para Álvarez la tiene en el borde del área la jugó otra vez para Insuba por la izquierda se quiere meter dentro del área tira el centro rebota en la cintura de Ocampo el rebote le quedó Álvarez Brón sale portero Brón domina tranquiliza Almundo Canazzi ya juega de una para que la lleve Hamilton en la mitad de la cancha la tira hacia adelante lo bajó Coronel lo bajó Coronel lo agarró de la cintura el primer amonestado de la tarde noche es el número 32 el Tucumano de Concepción Emanuel Coronel Balros Balros distribuidora de alimentos y medicamentos para veterinarias balros.com.ar todo lo que necesitas para tu Ford Chevrolet encontralo en Bolita ahora también todo para camiones Ford Bolita Santiago y 9 de Julio O'Connor dio para Lobera Lobera para O'Connor encaró O'Connor rebotó la pelota y el rebote le iba a quedar a Martínez un muy proyegante recalde la revienta la mitad de la cancha le quedó a Nacho se impuso a Ortiz la bajó de cabeza para Nacho Balcorra la tiene en la calle 10 allá está Malcorra entrega para O'Connor de primera para Ortiz que la abre toda para Lobera y este para Hamilton capaz la mandó a la área el rebote le quedó a Sández que insiste por la izquierda llega al fondo de la cancha la deja escapar afuera ahí tiró de esquina tiro de esquina para el equipo de Miguel Ángel Ruso en el segundo tiempo 14 le va a pegar Malcorra tiro de esquina de qué esquina Marcos desde la clásica esquina de Pellegrini roca el gran cho lo veo subir a Mayo con malas intenciones para Banfield allá está Malcorra acomodando el césped del semicírculo para que la pelota por lo menos descanse tranquila y poderle pegar con precisión acomoda una y otra vez al área va Quintana llega el bus a Sández está Lobera para el rebote y el pibe O'Connor le va a pegar Nacho Malcorra punta izquierda botín zurdo un hombre en la barrera que es Rivera la levantó en el punto del penal arriba salta afuera afuera ganó lo alto de cabeza el número 3 canal ya la mandó afuera por lo menos se arrimó central con una pelota parada con el juego aéreo no se recomienda la pelota pegada al piso es muy difícil construir un juego de esa manera por lo tanto en la pelota parada está la máxima expectativa de tener alguna emoción ahora informa Kini 6 un producto de Lotería de Santa Fe muy superior a Argentina pero en 35 de la primera etapa sigue 0 a 0 el partido y lo cuenta Mauro Buruguburu en el gran espectáculo de la radio en un rato Zorro Solipedice para Lanús y la lepra desde la fortaleza Banfield y la pelota adelantaron para Jiménez lo atendió lo peló lo raspó lo taló abajo el pelado de Gleu Quintana contra Milton Jiménez ahí tiro libre para el taladro dolorido el 9 Río Sol Bar Café Alpaso Menú Ejecutivo todo en tragos y bermutería Río Sol Bar Galería Córdoba Sarmiento 783 a pasitos de la peatonal Pejadería y Roticería La Esperanza Especialidad de Mariscos y Pescados de Mar Tradición en Pescados desde 1967 Todavía dolorido el 9 de Banfield entra el carro de Merger la empresa de salud que cuida a los rosarinos dentro y fuera de la cancha Merger es compromiso profesional se preparan algunas variantes en el taladro en la visita el número 31 lo veo que está a punto de ingresar recibiendo indicaciones del emperador Julio César Falsioni hay tiro libre para Banfield antes me parece la modificación ¿no? se va uno que puede cabecear bien Calleros recibe indicaciones de el técnico de Falsioni se arrimó otro futbolista pensé que salía pero me parece que fue a recibir indicaciones ¿no? Sí, claramente le va a pegar Álvarez allá está Jiménez ya luce recuperado el número 9 que a paso Cancino toma posiciones dentro del área el ex delantero de Central Córdoba de Santiago de Estero se arriman al área también esperando el zurdazo de Rodríguez dos hombres en la barrera le dice a Álvarez que la barrera se adelantó y Balinho le dice a Malcorre un poquitito más atrás y Campal le dice no, estamos bien estamos bien nos ubicamos donde vos contaste los pasos está la barrera ubicada cuatro no, tres metros afuera del área la pelota va en el segundo Palos Andes de cabeza la baja para que corra desesperadamente O'Connor por la derecha llega como le trae el derecho adelantó hasta la mitad de la cancha habilita a Lobera la levanta Lobera y después la baja con pierna derecha para que suba Horty se equivocó en la entrega para Campal arremite detrás Callero deja un hombre camino va Álvarez a toda velocidad tres de Banfield contra cuatro de Central que defienden Álvarez enfrenta a Quintana la abrió ahora por la derecha le quedó a Rivera pero Rivera se perfiló de Zurdo la tocó atrás es peligroso le va a pegar el futbolista Cañete ¡ah! ¡afuera Jiménez! ¡afuera Jiménez! ¡brón! enorme fenomenal estupendo sensacional el mano a mano que tapó el arquero para mí estaba en posición adelantada Jiménez para mí estaba en posición adelantada me frené por eso porque el remate de Rodríguez habilitó a Jiménez a Milton Jiménez que le pegó pero Faturón tapó lo que era lo más claro de la tarde y la génesis de la jugada estuvo en una muy mala entrega del chico Ortiz que permitió el contragolpe de Banfield dispuso de tiempos y de espacios quedó muy solo muy en offside Jiménez y desperdició una muy buena oportunidad para el taladro suspensión Néstor tren delantero frenos alineación balanceo suspensión Néstor servando vallo 1456 porque lo que cuenta es la primera impresión Acuatín tecnología gráfica calidad a su servicio Acuatín talentos 1245 19 de la primera etapa 0 a 0 va a central en la calle 10 la tiene Malcorra la juega ahora para Hamilton la puntea Hamilton Leandro Campas para el Busa Sández quiere pasar entre dos pierde la pelota después la recupera tras la mala entrega del futbolista Rodríguez le va recuperando ahora el colombiano Hamilton Campas entregó para Malcorra otra vez para Nacho juega para Hamilton se abre por la izquierda Coronel se cruza el morocho Tucumano para mandarlo afuera lateral Canalla cuando la tiene Hamilton cuando la tiene Loera la gente de central se ilusiona hay dos balones adentro del área tiene que sacar uno uno es para el que va a ser el lateral y el otro afuera allá está Sández la tira con la mano para Campas otra vez para Sández y este para Campas llegó el colombiano levanta el centro rebusta en Maciel y afuera córner tiro de esquina Canalla de qué esquina desde la clásica esquina de Pellegrini Roca el gran cho le va a pegar el número 10 Nacho Malcorra dame otro de Bombala al país hamburguesa Celtola la tradicional de 80 gramos la parrillera de 110 Francia 27 21 Rosario acomoda y acomoda Nacho para pegarle desde la zurda con pierna izquierda mira observa dónde está Quintana ya ganó Sández en la anterior lo ve a Mayo entrar en el segundo palo va O'Connor pasa con el segundo palo lo quiere el número 30 va O'Connor abajo de cabeza pero se fue la pelota así en la comba si le pega un zurdo desde la izquierda casi siempre se van afuera en 20 sacará el portero Baroero Rosarpin fábrica de pinceles y rodillos parque industrial metropolitano avenida las palmeras 1452 en Pérez tu próxima Hilux más cerca que nunca en Guinza con crédito pre aprobado de 3 millones de pesos unidades disponibles entró en Banjer pero el número 15 Lautaro Ríos se fue el 24 Martín Cañete Adrián Yaganti negocios inmobiliario Santiago 59 vice entre Brown y Güemes Adrián Yaganti hincha incondicional del fútbol rosarino Manuel Lajara mayorista de pañales limpieza y perfumería manuel lajara punto com punto ar hay lateral en la mitad de la cancha y es para panfilantes las variantes en el conjunto auria azul Javito ¿me escuchás? medio complicado anda entre la gente Javito en la zona baja hoy estamos complicados O'Connor deja la cancha para que ingrese Mauricio Martínez el número 16 ¿no? entra Mauricio Martínez con el 16 se va O'Connor con el número 30 y también se va el Chico Ortiz el 45 cambia todo el doble 5 Miguel Ángel Ruso allí en la mitad de la cancha y lo hace ingresar a Ibarra a Franco Ibarra con el número 8 gol de gimnasia ahora informa Plomgas todos los materiales descontó el joven Felipe Sánchez gana 2 a 1 la lepra mendocina en 15 de la segunda etapa recupera tu pelo para siempre con nuestro tratamiento con plasma buscanos en instagram como amarama punto medicina estética mencionando radio 12 10 por ciento de descuento palo era por la mitad de la cancha la quiere llevar por la derecha pero se la mandan afuera el último en tocar había sido el 7 canalla por eso Alba dejarse rápidamente el lateral lo ve subir a Rodríguez tira en centro Álvarez y despeja bien parado Quintana el rebote cae en la mitad de terreno hiciste Juan Pablo la tiene el ex Colón Álvarez le va a pegar con la pierna derecha del balcón del área la busca Milton Jiménez controló Jiménez ante la presencia de Quintana descarga hacia Ríos que la abre por la derecha Mar la entrega de Ríos gracias dice Sández va a ser el lateral canalla en la salida Padel Station venta de paletas de Padel por mayor y menor visitanos en nuestro showroom en el centro de Rosario Padel Station Rizo Hormigones para un futuro mejor cimientos más fuertes Rizo Hormigones 341-338-7898 Franco Ibarra casaca número 7 casaca número 8 el que nació en Tigre que viene del fútbol de los Estados Unidos hay lateral para Banfield ahora por la derecha 23 del complemento 0 a 0 más tarde Danuzi Newber en el gran espectáculo de la radio relata Marcos Sorsoli comenta Gabriel Penice el fin de semana Copa Davis en nuestra ciudad aquí muy cerquita en el jockey Argentina Kazajistán en el preolímpico ganó el equipo de Bienza ganó Uruguay entre Perú y Argentina Chile Mauro Burguru 0 a 0 43 de la primera etapa Factor fábrica y venta de repuestos para máquinas agrícolas engranajes para cosechadoras Instagram y Facebook Factor Bombal agricultores federados argentinos somos la cooperativa de primer grado más grande del país avanza Banfield va Álvarez tira el centro atrás Mauricio Martínez casi en contra bro fenomenal estupendo sensacional es un pulpo fatura es un pulpo fatura tuvo que responder miren ustedes de lo de Banfield no se preocupen preocúpense por ustedes no patina el arco tiene que decirle Fatu porque la primera intervención de Mauricio Martínez casi la mete en contra con el afán de cerrar se tiró para enviarla al córner pero le pegó desviado y va a Banfield otra vez y mete en el centro al área Mayo Mayo con el calendario Mayo saltó la peinó y la mandó afuera al otro lateral que salvada la de Fatu nada más difícil en todo el partido tuvo Brown como esa jugada por lo imprevisto además fue abajo al palo derecho tuvo que exigirse físicamente mucho gol gol de Argentina ahora informa hamburguesas el Tola después de un tiro de Castro que pegó en el palo le quedó el rebote a Thiago Almada lo gana el equipo de Mascherano 1 a 0 antes del final de la primera etapa vamos todavía gana la selección de Mascherano va la réplica Canalla la lleva por el andar y vele izquierdo malcorro entregó para el bicho allá está Campas el bicho de Tumaco pone gana después divide y le va a quedar finalmente a Coronel la insiste Campas falta contra Campas para mi gusto se cayó sin querer Tico Balinio la réplica de Banfield lo pone a correr a Álvarez por la derecha pero llega a la cobertura el futbolista Franco Ibarra la va tocando Ibarra de botines blancos sale otra vez por la izquierda con el gusa Sández la hace rebotar en Álvarez y después de una mano Campas el rebote le quedó a Sández iba a Sández y la hizo bien se trabó con el pasto yo no lo puedo creer se tropezó con la cancha la cancha desde atrás hace de cuenta que le pegaron una patada al gusa Sández se levantó una mata de pasto y cuando iba a dar el paso se tropezó y se cayó el número 3 Canalla un despropósito en el terreno de juego cada minuto el campo de juego interviene más en el desarrollo aquí le hizo un hula Sández y le sacó la pelota más variantes en el conjunto auria azul el número 37 deja la cancha el pibe oriundo de Pérez Elías Ocampo hay una ovación importante para el pibe se viene Comar Juan Cruz Comar para marcar el lateral derecho mientras que se vendrá al terreno de juego otra variante más en el equipo de Miguel Ángel Ruso viene el 18 si señor Comar por Ocampo la primera variante la segunda número 18 Francesco Loselso ingresa al campo de juego por Malcorra Tuti Rosca Laminados de José María Meladolche Punta de Ejes Gatos de Lanza Veramujica 469 en Bombal Ciro Risi Indumentaria Masculina Avenida Alberti 614 en Rosario Plan Auto la empresa líder a nivel nacional en planes de capitalización y ahorros más de 20 años de trayectoria y miles de adjudicados en todo el país Timbo Sport Deporte Naturaleza Turismo Ruta 11 kilómetro 354 Campo Timbo Oliveros Timbo Sport mucho más que un complejo deportivo 27 de la segunda etapa 0 a 0 Comar la manda afuera la primera intervención del Rubio reemplazante de Ocampo la manda afuera y ahí lateral y es para el taladro lo va a hacer Insúa tres cuartos de cancha por la izquierda ya está Francesco Lochenzo en lugar de Malcorra que había participado poco había arrancado bien en segundo tiempo Lobera ahora se fue apagando ya tiene Lochenzo que la abre por la derecha para Mauricio Martínez engancha el exunión toca la pelota allá está falta contra el 16 hay tiro libre para central que sale gol de independiente Rivadavia ahora informa Pable Station desentendimiento en el fondo de gimnasia cabezazo de afuera del área de Mauricio Asenjo marca el 3 a 1 para la lepra mendocina ahora lo que quieras donde quieras de Taquito Express rico y rápido pedilo al 341 762 2234 Sarmiento y 3 de febrero falta contra Lochenzo el amonestado es el número 15 Ríos Lautaro Ríos el que recibió la falta fue Ibarra no fue Lochenzo Franco Ibarra fue el que recibió la infracción del número 15 amonestado es el segundo en el taladro hay tiro libre Canalla en la mitad Vidrios ARG de Adolfo Galarza espejos cristales mamparas para baños balcones especialista en service de blindex en 255 014 687 en una brava jornada con altas temperaturas a orilla del río marrón aquí en el barrio Lisandro de la torre ante una multitud del Canalla no puede el Canalla empata con el taladro 0 a 0 allí toma la pelota quería lo chelzo despeja le cae Barra juega de primera para Mauricio Martínez en el anillo la abre por la derecha para Comar saca Comar rebota la pelota Milton Jimérez y lo va a buscar después Lovera pero rebota la pelota le cae a Rodríguez que le hace rebotar Lovera se va afuera ahí lateral mitad de la cancha por la izquierda lo va a hacer Emanuel Insúa Emerger desde Rosario a todo el país 20 años cuidando la salud de los equipos de la ciudad y de todos los rosarinos estés donde estés Emerger cuida tu salud Farregui Neumáticos distribuidor oficial Dunlop alineación balanceo frenos Francia y Pellegrini Rondó y Baigorria ya le pregunto la probable de la lepra cuando esté Marcos Sorso y Gaby Penis en la cabina me van avisando para entrar en contacto con ellos si no se lo pregunto Mauro Urugur toca la pelota Banfield ya tiene la mitad de la cancha 30 ya del segundo tiempo 0 a 0 va jugando por la izquierda en la calle desaparece Álvarez tira para adelante allá la quiere Calleros va Ivo Calleros pero Calleros cayó cerca del área ahí tiro libre para Banfield se va a quedar a dormir una siesta grande finalmente la Rivera el que estaba caído se va recuperando el número 7 que es picante como el ají es muy picante Rivera hay tiro libre peligroso contra el arco de Fatu que acomoda la barrera Óptica Suiza la experiencia al servicio de sus ojos Sarmiento 867 Eduvige distribuidor mayorista de galletitas y golosinas Eduviges todo el surtido 27 de febrero 3770 5 hombres en la barrera allá está Franco Ibarra también Quintana está llegando Sández para la barrera Mauricio Martínez 2 para pegarle Ideal para un diestro Más acá le dice Álvarez a los dos que están para el arrugue 31 Ríos e Insúa para tapar la visión de Brón para pegarle el número 20 Rodríguez y también Álvarez el 22 para mí va Álvarez Toma carrera Álvarez Álvarez le pegó Rodríguez Barrera y afuera lateral Zapoy Canaya era buena para el taladro si estaba bien perfilado Rodríguez se le pega muy bien a la pelota ese chico ahora informa Genus Bioingeniería final de la primera etapa gana Argentina 1 a 0 a Chile gol de Almada si hablamos de ventiladores hablamos de industrias en menas ventiladores para el hogar y la industria totalmente nacionales en Boloña 5065 Rosario cooperativa más igualdad productos de canasta básica muy bajo precio Ale 1726 insiste Banfield la quiere tirar en forma de centro Rivera pero lo va a marcar Mayo despeja Mayo la pelota le quedó otra vez al taladro que insiste por la derecha va a picar peligrosamente dentro de la área sale Fato arriba domina se hace un ovillo cayendo sobre el balón el vestido de negro ya la jugó para que salga a toda velocidad lo chelso lo pone Ferrer el bicho por la izquierda y va a central y va para ganarlo el ganas a 32 0 a 0 va el bicho tiró el centro Martínez dos puños pudo Baragüero Baragüero adentro de la área chica Baragüero cuando arremetía el mexicano Luca las manos de Baragüero en un anticipo fenomenal del arquero del taladro conjura el peligro y era bueno el centro de Camington ha tenido dos o tres campas pero nunca pudo sacar ese centro que hoy se sugiere como nunca que es arrastrón para que la pelota complique la vida de arquero y defensor de rivales porque lo que cuenta es la primera impresión Acuatín tecnología gráfica calidad a su servicio Acuatín talento 1254 algo va a pasar en el partido ahora se hace más entretenido central que va de contra Panfil que espera en la mitad de la cancha con posesión así toma la pelota otra vez central se la regala al fondo la saca Coronel como puede que va a ser posesión Tomás se la sacó de encima con un derechazo furibundo para que la baje Paturón 33 del segundo tiempo Javito camina y camina Miguel Ángel Ruso ¿no? Sí camina y camina ve que no tiene respuesta de su equipo ya tiró toda la carne al asador y no pudo iluanar en casi 80 minutos ni una chance de gol allí toma la pelota otra vez Francesco Lachenzo levanta el centro de sur y aparece Recalde para despejar afuera con pierna derecha y lateral le queda al bicho allá está Campas va al bicho tira al centro al área Barovero Barovero fenomenal Barovero porque pide disculpas casi la mete en contra Rodríguez con el afán de despejar como le pasó Mauricio Martínez casi la mete en contra casi la mete en contra esa foto de milagros se ha salvado el taladro las dos más peligrosas fueron en contra de Noya Sí la pelota pica para cualquier lado de los jugadores están llamativamente imprecisos y los cerqueros sufren cuando la pelota está aunque parezca mentira en poder sus propios compañeros nueva dirección de Expreso del Impala ruta 21 kilómetro 287 y medio en Alvear info arroba elimpala punto com Expreso del Impala seguro y confiable Franco Ibarra la va tocando hacia atrás para Mayo largo derechazo del Oriental el Morocho lo buscaba Martínez Dupuy que pierde en lo alto con rescate despeja hasta la mitad del terreno la busca Mauricio Martínez la tiene Mau Martínez juega de cabeza hace pie ahora Franco Ibarra allá está el ex de la MLS estaba entregando por la izquierda para que suba Sande cruza la frontera la entrega por abajo para el nicho la tiene la calle de 10 lo encontró a Lobera ahora se aparece otra vez el rebote le quedó Mauricio Martínez que carga ahora con un derechazo elevado y la busca Lobera la pone contra el piso va Lobera falta contra Lobera aplica la ventaja en el borde del área la tiene Mauricio Martínez lo rodearon dos y después Maciel desde atrás Impalta va recuperando para Banfield sale despedido como una flecha negra hasta la mitad de la cancha lo persigue tibiamente el número 8 Franco Ibarra no puede central no hace pie el equipo de Ruso tiró un caño mirá lo bosa Maciel La Roca se cae el número 4 del taladro habrá salida desde el lateral por la derecha y es para Comar ah no y al revés ya lo hizo Insúa la pone para Álvarez y este para Milton Jiménez descargaron para Ríos le va a pegar Ríos le pegó Brom Brom Fatu tal vez el tiro queriendo más peligroso contra un arco en la jornada del atardecer de martes aquí en el gigante la más peligrosa fue para Banfield en un partido como este tener un futbolista a 20 metros del arco con la posibilidad de rematar tranquilo y sin ningún rival en frente casi casi un mano a mano patió bien Ríos estuvo muy atento Brown ahora informa hamburguesas el Tola Marchori Jara Mamana Gómez Gómez Cáceres Florentín Pellegrini Aquino Lovato y Romero los 11 de Vélez para enfrentar a Independiente Suspensión Néstor tren delantero frenos alineación balanceo Suspensión Néstor Servando Bayo 1456 festeja celebrada y contrato avanza y canalla va central pelota para Hamilton capaz que quiere por la izquierda va a se meter en el área le va a pegar le pegó de zurda Barovero Barovero la pelota picó y Barovero estaba bien parado y de cuclillas conjuró el peligro Campas el bicho siempre tiene algo guardado de zurda no le pegó bien con potencia le salió donde estaba el arquero rival respondió y canalla de noya si el partido se ha comido muchas piernas aparecen espacios y allí los futbolistas como Campas pueden sacar alguna diferencia festeja celebra encontrate que del cáter nos ocupamos nosotros mamina una costumbre rosarina desde hace 40 años se prepara se prepara bonifacio el número 19 37 0 a 0 fecha número 2 de la copa de la liga ganó instituto anoche en córdoba ganó talleres en el diego armando baradona ante huracán 2 a 1 está ganando independiente rio d'abia la lepra se impone ante gimnasia en la plata por tres tantos contra uno gana argentina en el pre olímpico con gol de tiago el campeón del mundo 1 a 0 allá la toma mauricio martínez la va a abrir por la derecha quiere en la calle 8 lo verá el formoseño domina y después la entregó otra vez para martínez que va a jugar hacia adentro donde está franco ibarra ibarra el número 8 la entregó hacia atrás para sandes de una la buscó al bicho la entregó otra vez para sandes se enterró mirá se enterró en el campo de fuego viste viste la pierna derecha hasta la rodilla la metió hemos visto cosas muy extrañas en el día de hoy todas juntas impresionantes en un solo partido impresionante mirá picado en un potrero en un chiquero en un chiquero están jugando toma la pelota central ahora largo envío de mauricio martínez que interrumpe y su y a la carga barraquiva al bisonte y lo tiene para el taladro y la juega corto ahora para juan pablo álvarez enfrente a la marcación de comar comar no pudo con él se mandó álvarez adentro del área se recupera comar se recupera juan cruz comar y la espeja mal con pierre derecha le regaló la salida le quedó a rodríguez se perfide el 20 va a tirar por la derecha lo chenzo le pegó la pelota de la espalda se la regaló rodríguez y la va recuperando el canalla un partido de horrores toma la pelota campas la tiene en la calle dice el bicho de tumaco a ver si puede hacer algo que ilusione campas entrega para sandez otra vez para campas y este para mauricio martínez 38-45 somos radio 2-0-0 avanza el canalla que busca la apertura lo quiere ganar en el final pelota profunda por la derecha para martínez centro córner se cruzó el recalde para mandar de afuera córner córner canalla de qué esquina marcos desde la clásica esquina de pellegrini roca el grancho 39 va otra vez y canalla córner corta levanta sander la pelota despejada en el primer palo por maciel cae en el segundo paro donde la busca el gusa lo pone a correr al bicho allá está el bicho de tumaco levanta el centro rebota en coronel y afuera lateral se apura campas la entrega para sander y la puerta agraria tiró para martínez va maurillo mirá se animó le pegó con la chancleta y después comete falta cuando quería buscarla o quería evitar que el taladro salga largo quintana levanta la pierna habrá salida desde abajo y es para el equipo de falsión y cero a cero ahora informa agricultores federados argentinos rey isla aguilar lazo costa gonzález quiñones marcone martínez tolos y ábalos los 11 de carlos tv la máquina de hacer color está en aita 95 años de vida comercial más de 3.000 colores computarizados aita pinturería ferretería san martínez quinanchorena río sol bar café al paso menú ejecutivo todo en tragos y bermutería río sol bar galería córdoba sarmiento 783 a pasitos de la peatonal largo envío para que pelee martínez dupo y se la mandan afuera era coronel ahí lateral para el canalla lo hizo rápido el bicho de tumaco pero había dos palotas adentro del terreno de juego no se puede jugar así se va álvarez de cancha no si señor se va al 22 álvarez ingresa al 19 bonifacio intuyo que para apoyar al sector derecho por cualquier cosa que pueda intentar campas a ver si me escucha javito porque ensordecedor el aliento que hay para el público canalla bonifacio está bien javito no con el 19 no me escucha javito no me escucha cualquier momento javito lo regolean para arriba entre medio de los hinchas javito se adueñaron se adueñaron de javito no lo perdamos a javito toma la pelota el canalla van tocando al medio ahora para el número 8 franco ibarra descarga atrás para quintana sale el zurdo a la mitad del terreno para mauricio martínez largo envío profundo por la izquierda la espera el bicho la durmió con el empeine zurdo la tiene el bicho lo marca y se la manda afuera ahí lateral canalla otra vez por la izquierda no va a ser sande llegamos a tu casa para darle a tu familia la mejor atención en salud previnca salud 489 4000 en media hora arranca en la fortaleza ya lo saludo ya me voy a la cabina de radio 2 para intentar el contacto con marco sorosoli que junto a gaby y pení se van a contar en la fortaleza la anuncia y la lepra toma central en la mitad del terreno y barra entregó hacia adelante donde está la overa la devolución atrás para martínez otra vez por la derecha intenta con comar tocó al medio la busca lo chelso mara la entrega de lo chelso le regala la pelota y suba que va saliendo para Banfield se arrima la mitad del terreno con pierna derecha lo buscó a Bonifacio de espaldas al arco quería jugar Milton Jiménez la réplica va para el canalla pelota profunda para la overa me gusta cierra recalde rebote le pegó a la overa se fue afuera se fue afuera y faltó nada un poquitito más abierto a la derecha era ideal para que recorte hacia adentro y se vaya solo para el gol estuvo cerca el canalla es imposible jugar en este estadio 25º bingo mega sorteo 150 espectaculares premios autos cansa motos departamento bingo mega sorteo el bingo de las parejas que se entienda imposible en este estadio con este terreno de juego cuando estoy hablando del estadio el estadio está bárbaro el terreno de juego está deplorable no podía debería haberse esperado una semana más no nevó no llovió pero el estado del campo de juego eso hace que se debiera haber suspendido el partido yo no tengo la menor duda es lo único que opaca una noche que debería ser toda 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 de celebraciones y de festejos 42º casi 43º ya voy a la fortaleza falsioni con toda la experiencia si tiene el chofer de colectivo le dice que lo mete a la puerta del área y listo y lo cierra el partido mete tres cambios más el emperador toma la pelota el canalla la va jugando la mitad del terreno va para Lobera pero llega tarde Lobera la juega hacia atrás Rodríguez para que salga y suba se arrima la mitad de la cancha cruzó la frontera la agrozurrazo busca el área abajo despeja el oriental a la mitad del terreno después otra vez la vuelve a meter en el balcón del área había falta contra Ibarra el canalla quedó caído habrá salida para el equipo de Russo 0 a 0 ahora sí me voy a la fortaleza abrazo grande Marco Sorsoli ¿cómo estás? gran abrazo Ezequiel querido va llegando el público al Néstor Díaz Pérez mucha expectativa de los hinchas granates por el debut como local 29 grados en el sur del conurbano bolivarense equipos confirmados en un ratito me lo contás se lo cuenta toda la audiencia de Radio 12 la continuidad de las emociones llegará el equipo del Russo Sielinski para jugar ante el de la Riera en un ratito nada más se retira el picante como el ají el 7 Jerónimo Rivera ¿quién lo reemplazó? sí señor ingresa el número 40 Alexander Bungard Bungard a la cancha el número 40 y se fue Nacho Rodríguez el número 20 para que ingrese el 5 Nicolás Linares Nicolás Linares este jugaba en el instituto va a prestar un volvido Genus Bio Ingeniería del Bio Ingeniero Ricardo Montico soluciones bajo control en bioseguridad de genusbio.com.ar Belgrano Aberturas la mayor variedad en aberturas para tu hogar Pellegrini 6009 Dame otro Sindicato Luz y Fuerza Rosario desde 1928 un gremio comprometido con sus trabajadores y la comunidad toca central 45 cumplidos va a terminar esta historia en el gigante de Rusito habrá celebración claro pero no es completa porque no le puede ganar al equipo de Falcioni veremos cuántos más se produjeron algunas variantes seguramente 45 de 50 de 51 por ahí vamos a andar todavía no ha marcado el cuarto hay lateral para el taladro con Radio 2 AM 1230 3 más 3 más miserable avanza Bodgar allá toca la pelota la puerta del área para Río le va a pegar Río le pegó Brun enorme quedó suspendido el portero Galacia para mandar afuera con la mano derecha la mano cambiada entró como 9 falso el número 15 Río le pegó un derechazo violento se le metía por sobre la humanidad de Fatu que eso lo hace de maravillas 6 tiró para mandar afuera córner tiro de esquina para el taladro de Quejina desde la clásica esquina de Pellegrini Roca el gran cho te va a pegar el número 40 allá está Bodgar te va a pegar el peladito derecho la mandó en el borde del área abro afuera 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 otro tiro de esquina ah no falta falta de Río contra él por tiro habrá salida Canalla querés alquilar tu casa o departamento Marconi bienes raíces te garantiza el alquiler Marconi bienes raíces te brinda el mejor asesoramiento plongas materiales de agua gas y cloacas 3 de febrero 1121 rondo 773 avance el Canalla 46 de 49 somos Rosario Deportes en el gran espectáculo de la radio ya viene Marcos Orosoli con Gaby Felice para contar Lanús New el 0 a 0 en el gigante intenta el bicho por la izquierda en el vértice de la área la banda afuera coronel hay lateral otra vez para central tendrá una más tendrá una más el equipo de Russo tendrá una clara el equipo de Miguel allá toma la pelota Lobera juega en el vértice de la área Lobera otra vez para el bicho por la izquierda va Campaja enganchó de diestro tocó para Lobera el formación y la tiene que soltar atrás para el gusa Sander se la manda afuera Bonifacio hay lateral se le fue a Lobera se le fue a Lobera bueno está bien hay lateral para el taladro de Taquito un placer dentro y fuera de la cancha de Taquito calidad en atención y gastronomía Pulevar Segui dos mil doscientos cincuenta fecha número dos este es la copa de la liga contame que pasa en el bosque termina independiente Rivadavia logra la primera victoria la lepra mendocina Mauro en el bosque a los cuarenta y tres hay gol de gimnasia ahora informa Ginza descuenta el lobo se pone tres a dos faltan dos para llegar a los cuarenta y cinco veremos cuánto más da el árbitro estamos tres a dos Domínguez lo hizo el gol muy bien y el equipo de Macherano sigue ganándolo a cero así es acaba de empezar está ganando uno a cero con gol de Almada y con este resultado ya se clasifica se mete así es en la fase final muy bien cuarenta y ocho resta uno resta uno para que termine la historia se va a terminar el partido se va a terminar se va a terminar ah no no resta ninguno se va a terminar terminó 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 pitó fuerte Jorge Balino en la noche en la noche que el gigante volvió a abrir sus puertas en la noche en que tenía todo Rosario Central para que la fiesta sea redonda no le pudo ganar al menos no perdió no pudo ganarle al Banfield de Falcioni en un cero a cero donde lo peor fue el estado del terreno de juego Central y Banfield repartieron puntos en el gigante lo relató Ezequiel Cazé partido fiero con todo el peso de una palabra que luchó para vencer la resistencia de la Real Academia Española no se pudo jugar fue una falta de respeto presentar un espectáculo así con el estado del campo de juego en esas condiciones el partido fue parejo con pocas emociones se destacaron Brown y Lobera por encima del resto se juntan los futbolistas en la mitad de la cancha se saludan empiezan a retirarse ya colocan la lona de la publicidad en el círculo central ha terminado la contienda en el primer turno de las emociones en Rosario Deportes por Radio 2 el canalla y el taladro no se sacaron diferencias segundo empate consecutivo del equipo de Miguel Ángel Ruso y suma el primero de los puntos el taladro de Falcioni que venía de caer en la primera presentación ante Huracán y hoy acaba de sumar señoras señores hay más por supuesto mucho más ¿dónde? en el gran espectáculo de la radio 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 Final, hoy más temprano en la cancha de Argentinos Juniors Donde hizo de local Huracán ganó 2 a 1 Talleres Con un golazo de Marcos Portillo, el ex hombre de Neubels Se lo contó Ezequiel Cacé, el empate entre el Canagy y Banfield Por ahora está ganando la Lepra Mendocina Primera victoria en primera 3 a 2 entre Gimnasia y Grima La Plata Todavía faltan algunos minutitos para el final Se viene la Lepra y también se viene duelo de invictos Empató Vélez en la primera fecha ante Barracas Recibirá a Independiente que le ganó en Mendoza a Independiente Rivadavia Ya está mi equipo y va a empezar el fútbol Jesús Emiliano en Relato Ya está mi equipo y va a empezar el fútbol Arranca el Relato Jesús Emiliano en Relato Del gigante a la fortaleza querido Marco Sorsoli Aquí fue empate Esperemos que puedas tener la posibilidad de gritar algunos goles Aquí habrá fiesta en el gigante Lo vas a tener a Javito Lo vas a tener a Mariano Junco Para que cuenten todo el derrotero de una noche de celebraciones En un rato lo comenta, una breve línea del comentario De lo que fue este empate 0 a 0 Entre el Canalla y el taladro de Omar Denoya Pero ya comandás Querido Marco Sorsoli Lanús y la Lepra Todo tuyo Retomamos el saludo Ese querido Gran abrazo para vos Para Omar Desde el gigante de Arroyito Con el empate Canalla Aquí juega la Lepra En la fortaleza Granate En el sur del conurbano Bonaerense Ante Lanús Dos equipos que ganaron de visitante Que dejaron buena impresión Tenemos formaciones confirmadas Enseguida las vamos a detallar Juegan el Pitbull Y el Colo En el conjunto de la Riera Con sello bien oriental Bien celeste Arranca la Lepra Esta segunda fecha del campeonato Hay promesa de buen partido Un campo de juego En óptimas condiciones A diferencia De lo que les tocó contar a ustedes Va llegando el público Después de una jornada calurosa Se viene Lanús y Newells En el gran espectáculo de la radio En radio Minutos antes de que comience